¿Cómo están? Muy buenas tardes, seis y media en punto de este día, jueves 10 de octubre y estamos listos y dispuestos porque aquí comienza el mejor programa de farándulas. Sígueme fuerte el aplauso para todos los que damos el posible este increíble programa. Hoy día tenemos muchísimas exclusivas noticias que usted no se puede perder y comenzamos de inmediato saludándola a él, Michael Roldán. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, ¿saludo? ¿Se acuerda? ¡Buenas gracias! Está muy bonito hoy día, jueves. Muchas gracias. Y muy simpática, cosa rara. Muchas gracias. Atención porque aprovechamos. Hoy día vamos a tener declaraciones de nuestro programa que habló con Benjamín Nicolás. ¡El Benjamín Nicolás está en Chile! Vale, nuestra periodista conversó con él, le preguntó de Pampita, le preguntó de estas visitas a la 1.30 de la madrugada, le preguntó de su nuevo amor y, por supuesto, de unas declaraciones que Cecilia Gutiérrez dio en la televisión argentina. Todo debe ser mucho más exclusivo acá, decígueme. Excelente, pase a su asiento porque llegó el momento de saludarla a ella, la más bronceada de este panel, Carla Valero. ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Es natural! ¡Ah! ¡Y por eso! ¿Qué nos trae hoy día? Oye, Cecilia Boloco, nuestra gran reina, habló. Habló. Y habló sobre otra reina que tenemos hoy, Karen Dogenbeiner. ¡No! Así es, dio declaraciones de sobre por qué tiene que conducir acompañada del Festival de Villas. ¿Qué apuntura que podría Karen ser la única animadora sobre el escenario? Única sola. Única, grande y nuestra. Excelente. Todas las declaraciones, entonces, Cecilia Broca con Carla Valero a su lugar. Por el otro lado, yo no sé. Yo no sé si vio que salió el sol, está enferma, tiene fiebre, ¿por qué anda así? Y se la callando, ¡qué sexy! ¡No! La más friolenta, se quita bien, pero la estapada, hija, ¿qué le pasó? Iba a salir con mis amigas, pero me plantaron. ¡Oh! Porque hoy día juega Chile. Así que vamos, Chile. Yo hoy día les voy a hablar sobre Carola de Moras. ¿Ya? Que habló directamente en un podcast y contó lo complejo que ha sido ser madre soltera. Absolutamente. Como nos ha pasado a muchas, así que ahí nos vamos a estar comentando el tema de Carola. Buenísimo, adelante, Cría Gise, por el otro costado, nuevamente con zapatillas. Y escribiendo un último WhatsApp. ¡Mira! Mira, y viene con la mirada de fiera, salvaje. ¡Ya! ¡Vale, al aire! ¡Qué pasión, ¿eh? Se le quedó la patita atrás. Se le quedó la patita atrás. Se le quedó la patita atrás. Ya, vamos. No, es que antes de empezar el programa me dice, yo todo lo que te moleste por andar con zapatillas y mira. Mira, tengo que andar con zapatillas por sacarme la patita atrás. ¡Ay, sabato y mierda! Sí, no, pero las mías son verdes, esas son... Acá tienes el verde y ahí tienes el hasta. ¡Verdad! Ya, ¿quién va a ser la biblia? ¿Sabes quién está chato? ¡Basta ya! Hay muchos que están chatos. No, pero hay alguien, un futbolista, incluso el otro día lo vimos. ¡No lo vimos tan chato en todo caso! Eso no se veía chato. Eso no se veía chato. No. Pero está chato de que le pregunten qué pasa con su expareja. ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Para qué pregunto también? ¡También! Ese otro que está chato. No, vamos a hablar hoy día de Jiménez, de Luis Jiménez, que está aburrido que le pregunten sobre su ex esposa, Cote López. ¡Adelante, mi bella! Todos los detalles los tiene la Dani hoy día. Y por último, nuestra querida Camilísima. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Juli! ¡Muy bien! Muchas gracias, tú también. Pues mire, aquí está mi cámara. ¿Cuál quiere? ¿Tenemos tres? Sí. ¿Cuatro con la pluma? ¡Exacto! Se la lleva. Elías, eres de ella. Sí. Besito, Elías. Después de todo lo que habló él de ella, ella responde y no descarta un reencuentro. ¿Qué? ¿De quién estoy hablando? Es que señora, usted se va a morir. No. Porque estoy hablando de Cecilia Bolocco, la mismísima que también conversó con Pamela Díaz. ¿Quieren saber qué pasó y qué dijo? Por favor, veamos esta cosa. Yo guardo un recuerdo muy lindo de él. No, no nos encontramos más. Así como de las imágenes, Cecilia Bolocco respondió sin filtro a las bulladas declaraciones de Quique Morandé luego de que él confesara sin ningún tipo de pudor los percances de su fallida relación y las consecuencias de su polémico romance con la ex Miss Universo. Sobre las declaraciones de Quique Morandé que dijo que hace tiempo que no hablaba contigo y como que ya no había una amistad, como que lo lamentaba. ¿Qué te parecen esas palabras? Ay, no, no sabía. Bueno, yo guardo un recuerdo muy lindo de él. Es una persona también muy noble, muy generosa. Pero es necesario recordar que Quique hace solo unos días se mostraba triste y arrepentido ante la nula relación que existe con la ex reina de belleza, declarando que no la veía hace más de 10 años y que le encantaría retomar una amistad con la animadora. Te di una cosa, una lata que yo me haya metido con ella. Una pena, digamos, todo lo que pasó, pero por algo nos metimos. No fue así como lo dije, a lo mejor lo dije mal. Lo que dije fue que fue una pena que nos hayamos enganchado porque hubiéramos sido muy buenos amigos si no hubiera pasado nada. Y es que aunque parecía impensada una respuesta de la ex reina de belleza ante tanta especulación y polémica, pues no. Cecilia Bolopo respondió y no tuvo pelos en la lengua para referirse a su ex compañero de trabajo. Hizo un trabajo extraordinario en televisión y todos siempre lo han querido mucho y lo han respetado porque es un gran jefe. Construyó una productora que marcó un hito en la televisión chilena. Pero si usted quiere saber qué dijo, cómo se tomó estas polémicas declaraciones o si le cerró las puertas a un reencuentro con el ex morandé, se lo cuento ahora. Escuche bien lo que dijo Cecilia Bolopo ante la posibilidad de iniciar una relación amistosa con quien fue en un pasado su pareja. Y yo le tengo un gran cariño y sí, es verdad, no nos encontramos más, pero eso no quita que nos podamos encontrar en algún momento y que yo también guardo un muy lindo recuerdo de él, que es una persona fantástica. Impactante, ¿no? Cecilia no le cerró las puertas a una posible reconciliación con Quique Morandé. Es más, hasta cierta nostalgia mostró la animadora ante un posible reencuentro con quien fue su compañero de elenco y mantuvo un corto, pero intenso amorío. Yo guardo un recuerdo muy lindo de él. ¿En qué quedarán estas declaraciones cruzadas? ¿Sólo será un juego televisivo y nunca podremos verlos juntos nuevamente? ¿O habrá finalmente un cara a cara entre ellos? Ahí estaba parte de las declaraciones de Cecilia Boloco a Página 7, en donde habla de Cami. No le cierra las puertas, es cierto que no se han topado, se topan solo para la teletón, y en la teletón en el fondo uno entra, sale, entonces es como hola, hola, chao, chao. Pero es la posibilidad de algún futuro quizás, tal vez, poder conversar. Esta relación lleva congelada 10 años, de acuerdo a Quique Morandé. Y bueno, Cecilia, no le cierra las puertas a este reencuentro. Pasado pisado, al parecer, según dijo a nuestros amigos de Página 7. Pasado olvidado. Es eso, pasado olvidado, sí, pasado olvidado, así que nada, atentos vamos a quedar a este tentativo reencuentro. Y se viene teletón. ¿Quién sabe si es que a lo mejor hacen un... El Quique ya no está convocado tanto a la teletón, ojo. Pero uno se puede ofrecer, ¿o no? Sí, pero ojo, que hay un segmento para el cual llamaron al Quique. Y no descarta estar presente en esta teletón, que tiene que ver con el muro. Ah, verdad, tú lo habías explicado. Van a revivir el muro, y tengo entendido que el Quique ya habría confirmado su presencia. Ahora, claro, en el concepto del muro, nada tiene que ver, Cecilia, lo loco. Pero, primero, para mí, destacar las palabras de Cecilia, creo que... Una dama. Una dama es como un ejemplo de cómo hay que actuar. A pesar de que lo decíamos el otro día nosotros acá, ella lo pasó re mal, también, en un canal católico, en un momento donde igual la apuntaban con el dedo, se nota que no guarda, por lo menos, o actúa muy bien, no guarda ningún rencor. Recuerda, con cariño, la historia. Y a mí sí me gustaría verlos a ellos juntos en televisión. Creo que sería revivir un video el lunes. ¿Tú decís que no, Julia? No sé. Yo creo que es inviable. Yo creo que no es muy viable. No, no, no es inviable, pero a mí me gustaría. ¿Te gustaría o no te gustaría? Sí, ya. Ya no digo que hoy día un canal tenga para pagarle a ellos dos, pero sí, efectivamente hay un... Personalmente no me gustaría verlos juntos, porque considero que la historia de ellos fue... Primero el Quique en algún momento le fuente a su mujer con Cecilia, y la Cecilia también sufrió mucho por el Quique. Y fue una situación bien heavy para los dos. Entonces, y hace tantos años la Cecilia ahora ya está en otra, feliz. Y el Quique también. Me parece que la Cecilia es dama al decir eso, es muy evolucionada. También está como en una etapa como de pura buena onda, tirarle a las personas, mucho cariño, mucha energía. No sé si es realmente lo que ella piensa o quiere hacer, claro. O tal, su lista prioridad era tomar su café con el Quique para conversar. Me parece que es súper bien su respuesta. ¿Tú crees que solamente ella respondió políticamente correcta? Es que la Cecilia es súper políticamente correcta. O sea, ¿tú crees que igual ella no se habría enterado de lo que dijo el Quique? No, yo creo que la Cecilia se debe haber molestado a lo que dijo. Si escuchó solo lo que se publicó, el anuncio que fue de lo que dijo el Quique, obviamente que le va a haber, al menos no parecido bien. La lata. Oye, yo creo que Cecilia nunca se enteró de las declaraciones de Quique. Las voy a recordar igual para poner en contexto. Él dice, te digo una cosa, una lata que yo me haya metido con ella. Una pena, digamos, todo lo que pasó. Pero por algo nos metimos. Eso lo dijo en marzo en La Divina Comida. Y después a Willy Sabor en el programa, hay que decirlo, él explica igual. A un poquito dice, no fue eso lo que realmente quise decir. Es una pena que nos hayamos engansado porque perdió a una gran amiga. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la Cecilia sabía esa declaración del Quique porque las hizo públicamente ahora, pero las ha hecho... Porque no son nuevas. Claro, no son nuevas y las ha hecho en la interna con su amigo. De decir, pucha, quizás si no nos hubiéramos metido, nos hubiéramos dejado llevar por las pasiones. Yo no me hubiera perdido mi familia tanto tiempo. Y hoy día seríamos grandes amigos. Yo creo que ella sabe por dónde van esas declaraciones. Por más que le hayan contado el titular, ella ya estaba al tanto de lo que pensaba el Quique. Sí, pero tomen en cuenta que estas declaraciones que entrega Página 7 se dan en el contexto del lanzamiento de su nueva colección de ropa en la nueva casa comercial, ¿cierto? Cecilia ha estado con un montón de pega. Yo creo que se enteró ahí en el minuto. Porque es más, cuando uno ve las declaraciones que da con otros programas de televisión, Julia, le preguntan, oye, ¿qué opinas de las declaraciones de Quique Morandé? Ay, no, no lo vi. De hecho ya reconoce, no lo vi. Le dicen, no, mira, habló del tiempo que ustedes trabajaron juntos. Ay, yo también lo recuerdo con tanto cariño. O sea, eran declaraciones que claramente Cecilia estaba dando sin conocer lo que Quique había dicho. Yo creo que hay que verlas de nuevo. De que sabe esas declaraciones, las sabe, pero tal vez no sabía que las repito ahora. Vamos a ver qué dijo Cecilia Boluca, página 7. Preguntarte, Cecilia, sobre las declaraciones de Quique Morandé, que dijo que hace tiempo que no hablaba contigo y como que ya no había una amistad, como que lo lamentaba. ¿Qué te parece en esas palabras? Ay, no, no sabía. Bueno, yo guardo un recuerdo muy lindo de él. Es una persona también muy noble, muy generosa. Hizo un trabajo extraordinario en televisión y todos siempre lo han querido mucho y lo han respetado porque es un gran jefe. Construyó una productora que marcó un hito en la televisión chilena. Y yo le tengo un gran cariño y sí, es verdad, no nos encontramos más, pero eso no quita que nos podamos encontrar en algún momento. Y que yo también guardo un muy lindo recuerdo de él, que es una persona fantástica. Cuidado. Es una persona fantástica. Es una persona fantástica. Es una persona fantástica. Yo creo que... ¿Sabes qué me pasa? El Quique yo no creo que diría algo así. Ella es muy buena onda. Pero tú estás de acuerdo con lo que ella dijo porque tú también trabajaste con el Quique. Es que yo creo que es políticamente correcta, de verdad. Bueno, pero esta no es la primera vez que Cecilia habla del tema con Quique Morandé. Habló en el programa Yo, el que no conocías, emitido que se emitía por televisión. Y dijo cosas igual... ¿Fuertes? Sí, fuertes. ¿Qué? Tuvo una relación que fue muy especial y también muy compleja con Quique Morandé. Pero a mí, más que encender la llama del amor, me sanó en muchos aspectos. Él hizo que yo me reinsertara también de alguna manera en Chile. Me hizo jugar más con la vida, relajarme. Es verdad. Fue en ese momento muy importante. Después aclara, él estaba casado cuando empezamos a trabajar juntos y te diría que él desde el primer día empezó a catetearme. Sí, mucho, mucho. Y yo, puf, más alemana. Y entonces, bueno, pero trabajábamos mucho juntos y estábamos siempre en grabaciones, almuerzo, un montón de cosas. Nos veíamos mucho. Y era difícil porque es un hombre muy persistente. Tiene que haber sido lo más doloroso. Yo jamás me imaginé. Yo le dije, es que no hay ninguna posibilidad. Un hombre casado, entiéndeme. Ninguna posibilidad. Y se separó. Entonces, yo en ese momento me sentí responsable porque dije, ¿lo habrá hecho por mí para finalmente poder tener esta relación para que esto funcione? Yo le quería mucho y empezamos a salir y estuvimos saliendo cerca de dos años. Y te diría que al comienzo fue duro porque yo veía la situación muy compleja, muy difícil. No, si yo me reía mucho, mucho, pero en un tiempo muy difícil para mí y no quiero imaginar cómo habrá sido para su familia. Eso también me pensó mucho, que el Quique se separa. Es una cosa que a mí me dejó impactadísima. Pero toma esa decisión y me dice, es que yo, bueno, no estoy jugando. Mira. O sea, se separó. O sea, no fue un... No fue un... Esa es la historia que cuenta Cecilia. Acuérdate que todo el hombre dice que estábamos super mal. Siempre existen. Sí. Para todos lados. Los tiempos del reloj. No son los mismos del reloj. Y los hombres lo típico que dicen, no, es que estamos tan mal. Es que además puede ser eso, puede ser que le haya mentido el Quique, puede ser tratar de acomodar las fechas, porque ese... O puede ser que esto es políticamente correcto para la prensa y ella siempre se unió todo. Y pensemos que el programa que trae a colación superatinadamente la Gisela tiene que ver con un programa bien antiguo, de harto tiempo, con una Cecilia Bolobo que también le importaba, que estaba en otro momento de su vida. Y hoy día siento una Cecilia que, si es políticamente correcta, como dicen ustedes, pero porque es su esencia. Yo hoy día veo una Cecilia mucho más libre, mucho más resuelta, mucho más tranquila, sin tanto que le importe lo que diga el resto. Lo que pasa es que yo creo que hoy día la Cecilia tiene un propósito de día que es mucho más importante que todo el resto. Entonces, que el Kike es buena onda, el Kikoyung es buena onda, que el Michael Jack es buena onda, pero es parte de su pasado, de la carrera de chau. Y por lo mismo, el Hondo hablar bien, es no gastar energía. Es eso. ¿Cachai? Porque si no... Es frenarlo. Pero igual se puede hablar bien sin dejar la puerta abierta a un reencuente. No, es que no va a existir. A ver, no tienen por dónde contarse nunca. Y si el Kike la llama, ve esta cuestión de... ¿Quién la va a llamar? No, 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 no. Pero si usted le dijo que estaba arrepentido y todo el tema, ¿no? Yo creo que Cecilia está enfocada en su hijo en el tema de la fundación, que es lo más importante para ella. Después de haber vivido lo que pasó, o sea... Ella es tan dama que si el Kike la llama, ya le va a contestar. Si el Kike no la va a llamar, no la va a llamar. De aquí que se consiga el teléfono, mi amor. No. Hay gente que se lo manda aquí. Yo tengo el de más. Mentira, chiquita. Yo creo que los dos... Los dos vieron... Hace mucho tiempo... Hasta la... Cerrado. Y no les interesa. No les interesa a ninguno de los dos. Oye, pero... Entonces, cuando... En el fondo, ¿qué pasa? Que la prensa... Cuando el Kike está en la Divina Comida, finalmente cuando uno va a la Divina Comida, siempre hay una persona que te hace una pregunta... Te hace una pre-entrevista. Y le toca... Como que ahora me toca hacer la pregunta a la Carla, que está ahí en la densa. Y que esa pregunta viene de parte de la producción. Viene de parte de la producción. Y cuando, bueno, te pagan, entonces tú te prestas. El Kike se prestó finalmente en eso. Yo por eso no estoy de acuerdo contigo, Carla. ¿Por qué? Yo también. Porque la Divina Comida, a pesar de que cambian equipos, siempre ha mantenido la misma esencia. Sí. La Divina Comida en sí es un programa súper amigable con el invitado. No te preguntan nada que tú no hables en la pre-entrevista. Y es más, por lo menos cuando yo fui, a mí se preocuparon. El día previo, el día después de la grabación, incluso al otro día de llamarme, Michael, no estás arrepentido de nada de lo que contaste. ¿Quieres que borremos? ¿Qué serio? ¿Cómo te fuiste? Es que parece que conté algo muy fuerte. No, pero de verdad... No, pero a mí me pasó lo mismo. A mí no. No, no me pasó nada. Y conmigo fueron siempre... Y después fue a contar también. Mi mesa con todo cera, como súper delicado, es tan seguro, es tan tranquilo. Es que cuando uno tiene mucho jugo... No, yo perdona, Michael, Yo te he dado dos veces la Divina Comida. Y en la primera, hubo uno de los invitados que contó algo porque se le preguntó. Y él después pidió que... Pero pidió que lo borraron. Sí. ¿Y lo borraron? Sí, pero... ¿Puedo comentar algo? Fusieron un momento en cómo cuando él no quería hablar de eso. Ah, ya, pero después lo borraron para el aire. Pero igual aún así... Pero el Quique podría haber pedido que lo borraran si no le gusta. ¿Pero por qué es parte de su vida? ¿Qué va a ocurrir? Si para él no significa nada. Claro, él estaba en su casa, en su mesa, cuando le preguntaron esto. Pero con mi experiencia... Yo no encuentro una falta de respeto para sus seres. Discúlpenme. No, 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 perdón. Yo estaba hablando de mi invitado. No, no del Quique. Yo te estoy hablando del Quique. Si el Quique estaba en su casa, en su mesa, en la Divina Comida, y le hicieron esta pregunta, ¿qué pregunta más de su pica siendo que la señora debe haber estado tras la cámara viendo cómo él respondía? Pero él podría haber pedido que lo borraran, ¿por? ¿O podría haber dicho No, porque aquí la cosa es que fue el cierre con su esposa. O sea, que falta de respeto para la esposa que está sentada en la mesa de su casa hablando de su infidelidad. Pero sabéis que va, de verdad va, como decía Michael, también con los invitados. Porque a mí, mi experiencia fue que estábamos en la comida en mi casa y a Cristian Riquelme, el actor, le dijeron que me preguntara algo incómodo para mí. Y él no me quiso hacer la pregunta porque dijo que teníamos tan buena onda, estaba todo tan relajado que no quiso preguntarme el tema complicado porque decían no te quería complicar a ti ni nada, entonces también depende mucho de las personas porque te dicen oye, pregúntale esto, habla de esto, y la producción no puede controlar lo que la Carla ponte tú en una mesa me diga a mí, pero después, y yo de verdad, y no soy el único, mucha gente me lo ha dicho. Amigo, pero te tienes el cartelito, ¿cha? Sí, sí, pero la Carla se puede salir por los tarros, ¿cachai? ¿Pensáis qué? Entonces, pero uno puede pedir después, ¿sabéis qué? Le ponen el cartelito después de decir oye, pregúntale esto, pregúntale esto. Pero tú puedes decir a eso voy, me sentí incómodo en este momento lo pueden borrar y el equipo de la Divina de verdad es súper amable pero que sabe lo que pasa es que, a ver, que él lo conteste con esa naturalidad y con lo mismo que él le cuenta su círculo es porque no es tema. No, porque ya pasó y está superado. No es tema y estamos hablando de este tema aquí. No, porque nosotros somos unos chismosos, pero para él no es tema. Lo que pasa es que también ni para su familia, para nadie. No, lo que conocemos como bien al Kike. El Kike tiene una personalidad también que a mí me parece que ese comentario que él dio, que hizo, a él incluso no se lo tomó como después lo tomó la prensa. Para él como que es como su forma Pero yo creo que algunas personas lo tomaron mal. Dice cosas que a veces para uno pueden ser como ¿qué? Pero es su forma. ¿Cachai? Porque también le pusieron la parte que era más llamativa pero el contexto de lo que él quería decir es que con el paso de los años se dio cuenta que la había embarrado y que en el fondo la asesina también y hoy día serían excelentes amigos de la vida así que hubieran controlado la situación. Ahora no importan las preguntas, lo importante son las respuestas y que cómo no saber hacer tele porque yo creo que hacer tele es prestarse para el show televisivo si no nos vayas a la gente. Y en ese sentido Pero no es siempre prestarse para el show televisivo encuentro yo. Entonces estudia pero ahí muy andaba en las noticias y es una persona que no se metan en tu vida privada pero si estás metiendo en el espectáculo. Dani yo creo que tiene que ver con ciertas situaciones que hay gente que efectivamente le pueden sacar de su lugar o que puede molestar a su familia y que por eso prefieren salir de ese lugar. Háblalo antes y pone cláusula para eso existen las preentrevistas no hablo de ese tema pero si ya te hicieron una preentrevista porque todos los que trabajamos en televisión saben que existen las preentrevistas y dentro de esa entrevista estaba esta pregunta si no la quieres responder sácala. Pero él la quiso responder ¿Por qué? Y en ese sentido ¿Por qué? No le interesa ¿Por qué no le interesa? ¿Por qué? Pero en ese sentido si quieres... Yo me voy a poner un ejemplo no, no voy a poner un ejemplo de ustedes me voy a usar yo misma No sé, si están en mi casa ¿Ya? No, no voy a poner un ejemplo de la televisión No, no voy a poner un ejemplo de la televisión Pero eso no le interesa Claro Entonces, ¿por qué ver la divina comida si no le interesa? Ah, porque lo encontraba entretenido Pero en la entrevista te dicen Te juro porque no le interesa Hablemos de, no sé el beso de Jorge con la brasilera O hablemos de Galadir con Mauricio Pirilla También A mí me da exactamente lo mismo ¿A ti te da lo mismo el beso con la brasilera? Pero si pasó hace mil años antes de Cristo No, yo soy súper rencorosa y vengativa Ah, pero es que es el tema Tú eres así De hecho, la brasilera todavía la están buscando No La brasilera ya la juega No, ya No, no, no Pero ¿qué pasa si yo les cuento que Cecilia Boloco habló de infidelidad y de locuras por amor? No Lo hizo Lo hizo y lo hizo en el programa de Pamela Díaz Así que por favor vamos a revisar Tal vez La locura más grande que he hecho por amor Sí Dejar todo Yo dejé todo en su momento Cuando me casé Sí Me fui a Argentina Dejé todo Es más Cambié los aplausos por los huevos Cecilia Pero perdón O sea No, no, no No, no Yo, yo estoy llevando a estar a una altura No, perdón, perdón Quise decir por los tomates Por el doctor Cecilia, por Dios ¿Te han sido infiel, Cecilia? ¿Te han sido infiel? Eh ¿Y tú has sido infiel? Sí Sí, yo creo que sí Sí, sí De palabra, pensamiento Hubo omisión, sí ¿Tú alguna vez fuiste infiel? ¿Y te pillaron? Ah, soy viva Muy bien Esa persona nunca lo supo Ay, qué pena Qué pena Y se cree vivo Culpa ¿Tienes amigos en la TV? Eh Sí, sí, sí Martín Cárcamo La misma Karen Muchos ¿Contacto más famoso que tienes? La Diana, por cierto ¿Ah? Cristian ¿Verdad que es tu hermana? Sí Verdad ¿Tienes amigos en la TV? Julián, Julián, Julián Julián ¿Ha salido con algún famoso muy importante que nunca vas a decir su nombre? Sí ¡Ay! Estoy segura que no es uno, maldita Yo tengo que llegar a lograrlo Yo tengo uno y medio Uy, sí, esa es la gracia Salí con un famoso muy importante confiesa en esta entretenida entrevista Cecilia Boloco a Pamela Díaz Y de verdad que se nos empezaron a pasar una cantidad de nombres Porque se supone que no se sabe quién puede ser Y un nombre que dice que jamás ¿Pero cómo es, Dani? Jamás Va a dar a conocer A mí me van a perdonar, pero se me viene de inmediato ¿Quién? Este mito eterno que existe entre una relación de Cecilia Boloco con Felipe Camino Ellos tenían una onda exquisita como amigos Ah, pero sí, pero yo es más famoso Yo pensé en la iglesia, pero no es nada No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Pero Julio Iglesias yo creo que sí Pero Julio Iglesias yo creo que sí Pero Julio Iglesias estuvo con varias chilenas O sea, tampoco es como tan exclusivo A mí lo que más me sorprendió Pero si no dijo que las mujeres Dijo que había sido infiel Sí Pero para que vean, sí que yo a las mujeres nunca nos pida Bueno, cuando todo el mundo pensaba que había sido infiel Cecilia Boloco porque seguía casada con Carlos Menem Cuando pasó lo de marroquino Claro Pero ellas estaban distanciados O sea, estaban viviendo en países distintos Pero seguían casados supuestamente Y ella hablaba de mi marido Ella habla de otro hombre ahí Sí En la entrevista con Pamela Ella dice que es un hombre que nunca supo Que nunca supo ¿No lo puedo decir de la pareja internacional? No, 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 no Del hombre de la infielidad Ah, claro Él nunca se enteró Pero si hubiera seguido con Carlos Menem Carlos Menem se enteró, te aseguro Por eso No, por eso Sí, obviamente que no es O sea, es obvio que es Carlos Menem El de ahora no Porque lleva dos años casada No, pepo imposible Pepo imposible, por eso El primero Hubo hasta nulidad eclesiástica No creo tampoco Puede ser el primero No, yo creo que Acuérdense lo que se decía El primero No, pero acuérdense Las necesidades son las necesidades No, pero amiga En esa época Cecilia no tenía Cecilia no podía mover dos pies Sin que le pusieran una cámara encima No, pero estaba viviendo en Atlanta, hijo Estaba en Estados Unidos Era otro país Sí, hijo Pero también Pero piensa que estaba Era lectora de noticias O sea, es imposible En esa época yo creo que era imposible Que Cecilia fuera infiel Es más Yo creo que sufrió tanto Porque ella siente que en ese matrimonio Y en esa relación Ella lo dio todo Y después se encuentra con Pero perdón, estamos hablando de relaciones No de matrimonios Ojo, Cecilia ha tenido muchas relaciones Porque acá dice que son como Tres matrimonios O sea, como los tres hombres ¿A cuál de los tres le fue infiel? No, no había dicho eso ¿A qué se va a hablar de eso? Ah, no, no De relaciones Puede ser al Kike Puede ser al Keko O al Cuco Al Cuco O al Cupe Pero fíjate que al que más No, al que más No, al que más Yo creo que a Menem Yo creo que con Menem no 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 le fue infiel No, porque ella estaba enamorada Y una mujer cuando tiene un hijo de un hombre Es porque realmente está enamorada ¿Se acuerdan que se hablaba de que Yo era chiquitito Estaba en la casa viendo tele Y como que se rumoreaba Antes de la relación ya oficial de Cecilia con Menem Que era Fujimori Con Fujimori se rumoreaba La verdad es que la Cecilia tenía estas entrevistas ¿Todo está viendo el 13 ya o no? Sí Sí ¿Por qué se la hizo en el 13? No, yo era pequeñito Hacía entrevistas a distintos candidatos presidenciales O presidenciales En la noche de Cecilia Entonces fue, entrevistó a Alberto Fujimori Y Alberto Fujimori la vio entrar y colapsó Colapsó Esto es contado por el equipo que acompañó a Cecilia O sea, como que no, la quería invitar a salir Como que la... Lo habló acá también Que Fujimori quería darle un pedazo de paigalibor en la boca Y dijo Muchos hombres han quedado enamoradísimos de él Ahora, Fujimori, claro, tenía el mismo perfil Pero lo que no esperaba Alberto Fujimori Es que después entrevistara a Carlos Menem Y Carlos Menem tenía un verso Hijo que no se lo gana Todos los argentinos son iguales Nadie, 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 nadie O sea, tú podías decir lo que queráis de Carlos Menem Pero el tipo te hablaba y te daba vuelta en 12 horas La convenció de casarse con un plato de poro de longaniza Con locro, o sea, absolutamente Entonces Cecilia, después de la entrevista con Alberto Fujimori Conoce a este tipo, encantador, caballero Se enamora, se enamora Porque la trató como ningún otro hombre la había tratado Dejó los aplausos Por los huevos Pero porque le tiraban huevos Ah, le tiraban huevos No, no por los huevos Gracias por explicarme Oye, demasiado entretenida la entrevista Yo soy fanática de los cine editar de Pamela Díaz Son buenísimos Vamos a ver otros tres huevos Vamos a ver ¿Te ofreció alguna vez entrar a un reality? No, gracias a Dios No Perdón ¿Tú me puedes explicar por qué te metiste a un reality? Bueno, que tú te diviertes A mí me encanta Y en mi cabeza creo una película Entonces voy a hacer lo mismo que pensé Es como que baje esa ideita Esa la bajas Y la hago ¿Viste? ¿Tú podrías haber sido actriz? No ¿No? Pésima actriz No es actor Ah, no, que te den un libreto Si ya no te gustó No, no sé leer Ah, se ríe de mí Sí, es verdad Sí, imagínate Imagínatelo en tu cabeza Si entrarías a un reality No, 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 no Me costó tanto, 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 tanto Empezar a tener Instagram Imagínate tú Yo cuando partí a Facebook Ay, si te vi Cecilia, Dios mío Yo no tengo Facebook Yo no tengo Facebook Yo no sé cómo se funciona De repente te sale una noticia Tú estás mirando Instagram O estás viendo las noticias Lo que sea en tu celular Y tú dices Ay, esto me interesó Pincha Facebook Trato de meter No, porque como no soy miembro Entonces digo ya Chao Pero en tu Instagram Cuando haces tu video Sí, mis videos ¿Por qué tu parte es tan cerca? Porque no veo Entonces como yo antes Entonces tengo que poner el celular Y para poder leer Entonces igual Lo pongo a esta distancia A esta distancia me queda cómodo Más lejos ya no Antes me funcionaba el iPad Pero es como con un iPad Grabándote así El iPad lo ponía en una tira así Y me alcanzaba a ver Pero ahora que estoy con el teléfono Tengo que hacer así Oh, la mini Y ahí me pongo los antioces Y empiezo Sí, no los he hecho hace tiempo Pero este miércoles que viene Ah, va a ser este miércoles Ya, todos los miércoles ahora Ya, todos los miércoles Este programa sale hoy día un avance No me quiere acompañar un miércoles Pero, ¿qué voy a decir yo ahí? Hola Hola, people Hola, people Te pruebo la colección Te va a quedar a todo Yo también tengo ites ¿Qué voy a hacer? Ah, conchale Pero nos podemos apoyar Si, es lo mismo Sí O bien, hay problema Somos amigos Es muy sana la competencia ¿Cierto? A mí me gusta Ya Ya, bueno No va a entrar nunca en reality No, no, no Y si tuvieras la posibilidad De entrar en reality ¿Elegirías a tres personas de la televisión Que te gustaría entrar? No No, ya Ah, si me invitaron una vez A una cuestión medio como reality ¿La cabaña puede ser? Sí, que el fin de semana no vayas Sí No, no es muy entretenido Yo estaba recién partiendo Quería hacer el primer programa Me dijeron Invitamos a Felipe Izquierdo Ay, me cae tan bien Ay, lo adoro, lo adoro Es mi hermano Felipe Izquierdo Es muy divertido Es que tiene un humor inteligente Sí Poca gente lo entendemos Tiene razón ¿Te gustaría volver a un programa de la televisión? No O sea, no Si, hagamos la corta Porque veo que tenés mucho No, por eso dimensiono nomás No, no Hablábamos el otro día No, pero es divertida La reacción de la Pamela Con la Cecilia Con esta Cecilia Que es una Cecilia 3.0 Relajada Le importa todo poco Tiene claras su prioridad en la vida Pero y la Pamela Que quiere ser pituca Sí Ay, no Pero es un chiste las dos La verdad que a mí me encantó la entrevista La Cecilia molestó a la Pamela Con las anillos La vieron No, la Cecilia le preguntó En un momento le dijo Sí O sea, le tiró la Le habló palabras en francés Sí Porque tú le tiró Je t'aime Je t'aime Le tiró después en inglés Le habló de su familia Japonesa Entonces, si tú entiendes esa palabra La agarró para cara No, sí, eso yo lo entiendo No sé qué Le dijo también si sabía lo que era levitar Sí Pero sabés que yo creo que igual Dentro de todo A mí me parece que La Cecilia Insisto La Cecilia yo creo que se maneja perfecto Sí O sea, más allá de que Ay, sí, que natural Que relajada No sé qué, no sé qué Tanto la Pamela Como la Cecilia Manejaron la situación Perfecto El máximo De cada una Yo tengo una teoría ¿Qué? La Dani en algún minuto dijo No sé si fue ayer o antes de ayer Pero dijo La tele Uno no busca la tele La tele te busca Así era Dani, ¿no? El dicho Ya, po La Cecilia está volviendo con todo O sea El lanzamiento Relanzamiento de su colección Responde a la prensa Val sin editar de la Pamela Díaz Yo creo que la tele Yo creo que la tele La va a marcar Y le va a ofrecer algo Y puede ser que vuelva a la televisión Porque sabés que está tan enfocada Con el tema de la fundación Está 100% con Caballito Carrera Y a la Cecilia Nunca la va a dejar de buscar la tele Si ella nació para ser una reina Sí Ahora, ojo Yo solo Yo sé que todos estamos muy contentos Con esta nueva Cecilia Sí Miles de corazones coreanos Para Cecilia Y me encanta Pero Pero también No, pongamos Pongamos qué contexto Que siempre que Cecilia Boloco Lanza colecciones Habla con todos los medios de prensa Y hace esta misma rueda A mí me tocó A mí me tocó entrevistar En dos ocasiones a Cecilia Cuando estaba en pleno escándalo Con Carlos Menem Y yo debo decir que Cecilia Nunca fue desagradable Yo de hecho Uno le tiraba todas las preguntas De la colección Y después le tiraban las personales De hecho a mí me respondió Unas cosas que Pasaron en Argentina Cuando dijo que su hijo No tenía papá Bien potente Y Cecilia nunca se le va a responder Era el manager O los productores Los que te sacaban A mí me sacaron de una entrevista Y de hecho ella Decía no Déjenlo que termine su entrevista Entonces tal vez Cambió el equipo Tal vez es la parada de la vida Pero esto de la rueda de prensa Siempre ha sido cuando lanza colecciones Caí de nuevo Lo que pasa es que los medios Destacamos lo personal Pero al principio Habló de toda la colección Al principio habla de la colección Que se inspiró Y a mí también me tocó Ir a entrevistar En varias colecciones Entonces ya Marruecos Que estuve en Marruecos Viendo la colección Pues ya Vamos a la chica Imagínate yo hablando de los colores ¿Qué te inspiraste? La paleta ¿Qué pasa con la paleta? Cuando era chica Que tenía a las amigas japonesas Y le enseñaron a hacer Origamis Origamis Y le contaba a la Pamela Contó todo eso Tienes que ver la entrevista completa Porque de verdad No, la vi hoy día La vi hoy día en la mañana Comeré de desayuno Mi marraqueta Independiente siempre Que lanza una colección Cecilia hace exactamente lo mismo Lo que pasa es que ahora se junta Con el tema de la fundación Y con una Cecilia que de verdad Cuando uno tiene la enfermedad de un hijo A uno le cambia No puede decir Siendo alguna persona Te reordena la prioridad Lo que tú crees en la vida Y todo Entonces Esta entrevista De alguna manera Habla también de lo que De lo que es la Cecilia Como imagen televisiva Y lo que sabe de televisión O sea Darle una entrevista a Pamela Díaz Es saber Es saber Es manejarse Ella jugó Y se puso con la Pamela Al mismo nivel La hizo brillar Eso es lo que tiene la Cecilia Que hace que la otra persona Brille Elogió a la Pamela también Tenemos más declaraciones De Cecilia Boloco Que van a sorprender Muchas respuestas Que le dio A Pamela Díaz Y que usted las va a ver acá Por supuesto En nuestro programa Después de este curso Con el doble pack premium De BTR Descubre nuevas emociones Porque tienes incluido Disney Plus Sin costo adicional Para que disfrutes El estreno De la película Más vista de este año Intensamente 2 Contrata el doble pack premium De BTR Por solo 30.990 pesos mensuales Por 6 meses Y no te pierdas Este increíble estreno BTR Nunca dejes de descubrir De hecho lo vi Anoche con los niños ¿En serio? Sí Porque ya está En BTR Así que aprovechen Está muy muy buena La película La había visto en el siguiente La vi nuevamente Y lo que me interesa Ver nuevamente También son las declaraciones De Cecilia Boloco En el programa Sin editar De Pame Díaz Chiquillos Yo junté Todas las mejores declaraciones Las más entretenidas Chistosas E hilarantes Las vamos a ver ahora ¿Esto es tu nombre? Me dijiste que no Perdón Me subí que Sí, no A ti, Ana ¿Tiene algún apodo? Disculpame ¿Apodo? La Boloco Toda la vida me han dicho La Sheishi O la Boloco No, no La Boloco La Boloco Me llamo Cecilia Boloco Pero me dicen la Boloco Situación sentimental Ah, no Y cuando estaba en el colegio Me decían la Potoloco Cecilia, por favor No me interrumpas Perdón Es que voy súper bien Necesita mi interrumpa Y ahí pierdes el hilo Ya Tres, dos, uno Parte nueva Voy de nuevo ¿Cómo te llamas? Situación sentimental Me dijiste Que estás Ya me dijiste Estaba tu vida al principio Sí, ya te lo conté No me saqué envidia Porque eso me molesta Que tú estés con tu anillo Estés soltera Verdad El tema de los anillos No se puede tocar ¡Oh! ¡Maldito! Nueve años Enamorada Sí, nueve años Hace dos años te casaste Sí, así comenzó todo Pero mira en lo que te has convertido ¿Ah? Sí, para que veas, viste Puro trabajo Y tesón Y eres natural Eres encantadora Eres trabajadora Eres amorosa Eres espontánea Dicen lo que sientes Eso se valora mucho Me encanta como eres Cecilia, tranquila Además los hombres Ustedes no saben Pero los hombres Se derriten por esta mujer Ay, ¿tenía algún amigo? Sí, pero no para ti Son muy grandes No, no, no A mí me gustan de 45 horas para arriba Por eso, entonces no Ah, pero igual Hay unos mantenidos Bien No, bueno Que me dices Tú, mi marido Es un adorno Pero tú, es tu marido No te va a quitar tu marido No quiero decir De que se mantiene bien A pesar de Yo también me mantengo bien Sí Cuando uno vive feliz Se irradia Se irradia Porque la belleza Es 100% actitud Algo que siempre he dicho yo Actitud Solo como la volvo Actitud Sí, vamos ¿Qué crees tú Me das un consejo Para el amor? Para todas las que estamos solteras Y que no hemos encontrado el amor Hace mucho tiempo Y lo estamos pasando Muy bien igual Pero cuesta Lo que pasa es que uno Inconscientemente Tiene la ansiedad De encontrar a esa persona Indicada Eso es pésimo No, no Mal Eso no funciona Elimina Elimina Tachado Uno tiene que enamorarse de uno Uno tiene que estar bien con uno Uno tiene que disfrutar Estar sola Yo el día que estaba feliz de la vida Y dije finalmente Ya me aburrí de pensar En esa familia Que no construí Que ya no tuve Tengo mi hijo Somos una familia de dos Chiquitita Pero bueno Es con lo que Con lo que hay Y suficiente Perfecto Dije estoy feliz Enamorada de mi vida No quiero nada más Apareció Pepo Entonces uno tiene que estar feliz Con uno Ok Tiene que eliminar De la cabeza Esa Como Ese fantasma Que te dice Ay si ya va a aparecer Ya va a aparecer Entonces uno No sé Tú te vas a un restaurante A comer con las amigas Y estás mirando para el lado ¿No? Nunca ¿No? Nunca miro Ay que bueno ya No yo tampoco Nunca miré Es que además tampoco veo mucho Es que igual me miran harto Entonces me da como cosa Yo entiendo Además mirar de vuelta no Si no se hace no cierto Uno se tiene que hacer la difícil No pero tampoco ¿Cómo no? No uno tiene que ser natural nomás ¿En serio? Si porque si no después te queda No uno La verdad por delante Hilari Hilari E Muy bien Muchachita Muchachita La peineta La peineta La peineta Vamos a Si Hay tres de tres Aquí estoy Ultra Solo Ultra solo Ultra solo Ultra solo Aquí estoy Ultra solo Pensando en que Es el de Paloma Mami Con El polima Ponga en el polima Hay mucho A mi me gustan mayores A mi tambien Que buena 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 Que muy muy buena Que buena entrevista Totalmente aconsejable Que la voy a dar En esta faceta Que buena Vamos a seguir avanzando Porque no solo Cecilia Boloco Dio declaraciones También lo hizo Benjamín Vigila Antes 30 segundos Algo que pasa Cuando viajas Con tus hijos Es que cada año Crecen Y crecen Pero el espacio Del hotel Es el mismo Mejor un Airbnb Mejor más espacio Llegó el momento Soldado del amor Benjamín Picuña Alza la voz Y lo hace En Chile Así es Porque ayer Se efectuó Un evento De una reconocida Marca helado Donde fueron Varios personajes Del mundo del espectáculo Clase A Podríamos Yo también Te voy a invitar Y soy clase Z Ah Pero tú La chavetiquita A los sales pagaron Debería ir de haber ido Buscándolos ¿Cómo? ¿Cómo se llama la marca? No, ¿para qué la vamos a decir? Si no nos pagamos No, sí, pero era para molestar A Benjamín Con la No Ah, no Que hacen un juego con trío Sí Justamente Por eso Pero la marca Yo no la pensaba Que la marca no me ha dado Ni un peso Ni un solo peso Bueno, el tema es que Ahí justamente Nuestra periodista Vale Uberuaga Micrófono en mano Cámara en mano Celular en mano Todo en mano Tripo de mano Dijo Ese mijito rico De ahí es Benjamín Vicuña O le pido una selfie O le pido matrimonio ¿Qué hizo la Vale? La Vale, buena periodista Dijo Ah Benjamín Este es mi teléfono No, mentira La Vale dijo Oye, la Dani Hubiese ido feliz Yo dije Yo le di el teléfono a Benjamín ¿Por qué me estoy copiando? No, pues yo dije Que la Vale dijo eso Yo lo hubiera visto Ahí en la tienda de lao Te juro que le vi una chupetia Ah Obvio Pero así como Oye, hay que hablar Al helado Ay, Daniel Ah, ya Dani Reclama en la producción Porque no te mandaron a ti Y mandaron a la Vale ¿Por qué no me mandaron a mí? Yo voy a ir a ti Porque dice que me tienen que pagar Por cada cosa que hago Espérame, es mucho desorden Cuando yo presento el tema Perdón Sí, es verdad Y cuando yo te presenta No tenemos que quedar callados Hagamos un aro, aro, aro Querido Michael La cámara de Raúl Es toda tuya No, es que acá No me voy a lucir yo Acá se luce la Vale Uberuaga Que fue donde Benja Vicuña Él hizo todas las preguntas necesarias Vamos, tenemos varias preguntas Pero la primera tiene que ver Con su relación con Pampita ¿Cuál es el rol Que hoy día Benja Vicuña Cumple en la vida En el corazón De Pampita O Galepé Por supuesto Y te voy a decir Y te voy a corresponder Con lo mismo Con la misma manera Que respondí en Argentina Que Es una situación Por supuesto Compleja Dolorosa De una familia Que El único rol Que tengo yo Es poder Acompañar como familia ¿Verdad? Es algo que pasa Tampoco no es No es una situación Que la gente No entienda Hay mucha empatía Al respecto Y eso Pero yo no puedo Hablar ni opinar De algo que tiene que ver Con la vida privada De los protagonistas De esta noticia Entonces Ante eso Solo te puedo decir Que Que eso Que No dijo nada Entonces Dijo que Dijo lo mismo Que dice en Argentina Exacto En Argentina Es bastante más amoroso ¿Y por qué Lo Vale No le preguntó Por mí? No No es verdad Porque él me hubiera hecho Un gancho Qué mala A ver si me conoce Obvio que te conoce ¿Bejamín te sigue? ¿Te sigue? ¿En Instagram? O sea yo no creo Que le responda Todo el mundo Dice o no Dice o no Daniela Te respondió ¿Bejamín? Porque quiero saber eso Daniela ¿Te sigue o no? No ¿Y tú a él? Sí Pero conversa Igual En mi pololo Tengo que decir En mi pololo Pero uno lo sabe Pero otro se va enterando Pero otro se va enterando El otro día Le preguntaron a Benjamín ¿Te puedo decir? No O sea calla Es para la chacota Y lo puedo hablar ¿Te puedo complementar algo? Después de que el otro día Le fueron a preguntar a Benjamín No voy a terminar yendo así ¿Qué estás queriendo decir? A ver ¿Cómo es la cosa? A mí me prohibieron hablar del tema De arriba Así que por eso no puedo decirles nada A ustedes dos ¿Cómo? Ya que entraron Ya que entraron en el tema Que salió el envidio Y me lo dieron en bandeja Cuéntenos ¿Puedo hablar de Benjamín Vicuña? ¿Hay algo que nos tengamos que entrar por ustedes Y no por la prensa? Sí Las declaraciones de Vicuña Me parece interesante Cuando dice Espérame Cuando dice Que su rol es acompañar De vuestro futuro laboral Los condejados de vidrio ¿Tú crees que yo podría dejar este panel Solo con Juli y Carla? Oye y yo Usted está ahí Qué bonita Usted está conmigo Exit Tú se ve más lindo Así que también Ya bueno pero Independiente Déjenlos tranquilos ¿Quién es que nos vamos los dos? No Pero se está diciéndole Yo diría que nos vamos los dos Yo digo ¿Cómo? Imagínate nos vamos los dos Yo no he dicho que se van Nos quedamos Carla Camila Gisela y Juli Yo no he dicho que se van Yo he dicho que Que van a ser Vi 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 De dos No yo soy homo Yo soy homo Vi Yo soy homo Yo soy hétero Mía Eso Vi canales Doble militancia Doble militancia ¿Quieren tener doble militancia? La verdad La verdad La verdad A mí me gustaría A mí me gustaría Pero no lo sé Bueno yo sé Los panelistas Que van a estar en ese programa ¿Queréis que se los cuente? Que tú no eres Un programa De mega Que empieza ¿Doy la fecha exacta? ¿O doy la fecha exacta? ¿O doy la fecha? De 25 de noviembre Se está agarrando alguien de mega Te digo Los panelistas Tienen mucha información ¿Qué de la cambio? 25 de noviembre El dos semanas 25 de octubre 25 de octubre Si yo se disperso Se muere la palabra El 25 de octubre El nombre Iba a ser Tejado de vidrio Pero está inscrito Está inscrito por TVN Así que no se puede Y también otra opción De nombre fue Only Fran Pero a Fran no le gustan Y los panelistas Horrible Es un programa Falando de los panelistas son Daniela Aránguiz ¿Tú? O sea, por eso yo ya no voy Mariela Sotomayor Mariela Yo no he firmado nada, mi hija Cuando yo no firmo Mientras que yo no firme ¿Quieren que pare o quieren que siga? Yo quiero decir algo Pero espera No se perdiste Hay conversaciones reales No, yo voy a decir algo Michael Roldán Yo voy a decir algo Primero Y Paula Escobar Bueno, primero voy a decir algo Porque yo creo Que si uno está en conversaciones Y que una compañera Del mismo programa Que tú estás Te haga esto Y puedan bajar Esas negociaciones Por culpa de ella Muy feo Primero que nada Dani, lo están hablando En los otros programas Bueno, segundo Dani, vetele Dani, vetele Lo hable Bueno, pero es diferente Que lo haga alguien Cuando uno Ahora Te voy a decir algo Súper serio Ya ¿Tú crees que yo me voy a ir Más plata ¿Tú crees que es fácil Que le ofrezcan más plata? Dani, a nosotros Dani, nosotros Nosotros como Sígueme Estamos felices De verdad Que ustedes Tengan esta oportunidad Estamos muy felices Porque ustedes van a hacer Nuestro nexo A la gala De Viña ¿Cómo? No entiendo No entiendo Tú Yo encuentro Ellas van a ir A la gala Nosotras vamos De acompañante De maquilladora Dísela Si yo voy a la gala Voy sin accesorio Yo voy contigo No Voy a hacer Agarrar a tu patito Hay que aclarar Hablando en serio Hay muchas negociaciones Y no solamente con Con Mega Sino que con otros canales También ¿Qué? Pero tú A mí siempre me ofrecen De muchos canales No solamente Del Mega Y de Canal 13 Que me están tratando De robar Hace un par de meses Esto como programa Y como canal A nosotros Aquí en TV Más Y a nosotros Ah, ya mató No, ya Así que se pasó Muy felices Por ustedes Nosotros como Sígueme Como Rostro Ante a este canal Estoy muy contenta Por mis compañeros No, yo mis pollitas Yo quiero decir también Que Porque después la gente Piensa que esto es verdad La Cami y la G Saben que yo la agarro Para el chulete Y la Cami y la Dani Saben que yo fui La primera opción Cuando iba a empezar Este programa Pero Dios ¿Qué comiste? Con temas personales No, de verdad Iba a estar con ustedes Con la Juli Con todo el equipo Con la Daniela Con la Ceci Te la salvaste Bueno, por temas personales No, 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 no No, 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 no Te la salvaste Bueno, sí Pero ya Sigamos con Yo estoy De verdad Entenándome de todo esto Desayunándome Cenándome La hora Cenándome, claro Y no entiendo Qué tiene que ver Benjamín Vicuña En todo esto No, ya no es el tema Mira, yo solo quiero Decir una cosa ¿Le pasa por no decir nada? Esto es serio Yo ayer De hecho Y acá me pueden desmentir Yo quería una reunión Con el jefe Pero quizás Con el jefe Mauro Se la pedí Pero él me dijo Que no podía Yo ayer efectivamente Quería anunciar algo Ya Que no lo voy a decir Públicamente todavía Porque yo cuando llegué Este programa Llegué Única y exclusivamente Porque Julia Avial Iba a ser la animadora Entonces creo Que es parte Y eso la Julia lo sabe Es fin Entonces para mí Por lealtad Primero tengo que hablar con Julia Y después puedo anunciarla Pero mi lealtad Se va por el dinero ¿Cómo por el leo? No, mi lealtad Se va por el dinero Ay, qué lindo Mira, mi lealtad también Vente sus ingresos Bueno, ojalá sea correcta Mi información de los panelistas Y esto no sé Porque le va a ir increíble Y lo van a hacer increíble Pero no se van a ir de acá Para los que creen que se van a ir No se van a ir A ninguna parte No, 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 no te queme a lo bonzo No te queme a lo bonzo No voy a contar plata Tranquilo Esto no ha puesto plata Tranquilo No te queme a lo bonzo La dice hoy día vino No, mi dice más linda Preción Entonces el programa Mega iría Una vez a la semana Sí Pero no nos van a dejar Yo no lo encuentro Gracias Ahí está el problema No es una nueva semana Yo no entiendo De qué No estamos riendo Mira, denunciamos Por lo menos Vacaciones para viña Vamos a venir Oye Nos están Nos están desarmando el panel Se están llevando a nuestra estrella ¿Qué hacemos sin un periodista acá? Sin este periodista ¿Ahí tenía otro periodista y otro? No No, pero Michael No Michael Si la sabe Uno tiene su madre Y tiene la experiencia De verdad yo lo digo acá Me encanta que le vaya bien No, me encanta que le vaya bien No le di más la mano No le di más la mano No, ese chiste interno Suéltale la mano a esa mujer Por favor La daño y me es como No entiendo ¿Por qué? No, porque ayer la Daniela Me asustó ayer No dejen que le toquen un caramalo ¿Qué? ¿Por qué? Ayer la Daniela A ver si era verdad Lo que estás diciendo No, ayer la Daniela No, que soy capaz ¿No puedo? Cheto Se lo comenté ¿Qué hizo? No lo voy a dejar así No, ya, ya Ni a nosotros ni a la señora de acá No se la voy a la mano No me lavé las manos No me las lavé Ven, ven, ven La Daniela tiene sensibilidades fuertes Ya, sí, lo sabemos Sí, pues es bruja Sí, pero es real Es bruja de la buena bruja No, es real No sé, buena Real, no sé, buena Real, no sé Real, no sé Real, no sé Pero por qué, qué hizo Le dio la mano a alguna Y dijo algo Que era real No voy a decir a quién Yo por eso ayer Seguí un gritito Cuando me agarró la pierna No sé Mike, el me conozco Que no toga la mano Dicho esto, entonces No sabemos quiénes siguen Durante este mes En el programa Tocame los pies Y vamos a volver Con una exclusiva De Michael Roldán Buena onda De Solicuña Que te vaya increíble Gracias Adiós Gracias por la entrevista Abenja Exclusiva Porque sí Se puede ir Puede tratar de coquetear Con otros canales Pero nunca lo van a tratar Mejor que aquí Sí Porque acá tiene exclusivas Y a la vuelta A esta pauta comercial Les va a contar Qué pasa Qué pasa Con una de las Principales conductoras De nuestro país Que estuvo en la quinta americana Durante muchos años Y que hoy día Estaría media complicado Vamos Nos vamos a volver Hoy tengo algo especial Que podría ser la solución A muchos problemas digestivos Que enfrentamos a diario Oye, qué bueno Porque las molestias estomacales Son muy comunes Y a menudo pasan desapercibidos Así que yo creo Que a todos nos interesa saber Qué producto nos traes hoy, Julita Les presento Bacterium Plus Un probiótico natural Que combina Cinco cepas de probióticos Diseñadas específicamente Para mejorar la digestión Y ayudar a mantener Un equilibrio saludable En nuestra microbiota intestinal Oye, está muy interesante esto Pero cómo funciona exactamente Bacterium Plus Bacterium Plus Trabaja en tu sistema digestivo Ayudando a prevenir El sobrecrecimiento De bacterias dañinas Esto es crucial Porque cuando nuestra microbiota Está en equilibrio Podemos absorber mejor Los nutrientes De los alimentos Que consumimos Y por ende Mejorar nuestro bienestar general Es que eso suena muy prometedor Reforzar nuestra salud digestiva Es algo fundamental Pero este producto No solo refuerza La salud digestiva, Michael Sino que también protege Contra agentes invasores Que pueden afectar Nuestro cuerpo Con Bacterium Plus La salud digestiva Si llaman ahora mismo Al número que ven en pantalla Van a recibir un exclusivo Dos por uno Para probar Bacterium Plus Y empezar su camino Hacia una mejor digestión Así es Dos frascos Por el precio De uno No dejen pasar Esta tremenda oportunidad Un dos por uno Me parece increíble Y recuérdale por favor A la gente, Julita Cómo es todo el tema Del envío ¿Tarda mucho en llegar? Para nada, Michael Si están en la región metropolitana El producto Les va a llegar En tan solo 24 horas Y para regiones En un máximo De 72 horas Así que llamen ya Al número en pantalla Y no pierdan más tiempo Descubre Honor 200 Y lleva tus retratos A un nivel profesional Gracias a sus exclusivos Lentes y sensores Sony Y a la inteligencia artificial La cámara de Honor 200 Captura luces y sombras Con calidad insuperable Honor 200 Encuentra En las principales tiendas Del país Descubre el nuevo Honor 200 Que te va a encantar Llegó el momento Exclusivo Michael Sondal Oh my God Esta es una tremenda exclusiva Del equipo Justamente Sígueme Porque atención Una animadora de televisión Tremenda Se subió mucho tiempo Al escenario La Quinta Vergara Hoy día Está viviendo un proceso Que involucra Un estado anímico Muy, muy bajo Que involucra Abogados Abogados Y que involucra Según lo que ella Le ha dicho a sus cercanos Que se siente Estafada Estamos hablando De Eva Gómez La animadora Eva Gómez Información de último minuto Reporteada por el equipo Justamente Sígueme Quien Según Según todas las fuentes Y acá Sí, más de tres Eva Gómez Estaría pasando Un momento Muy, muy complejo Como dice nuestro GC Justamente porque ella Y le ha dicho así A sus cercanos Se sentiría Estafada Por caja Por caja de Pandora Y por qué se preguntaron Ustedes Porque justamente A Eva Según la información Que nosotros manejamos Al igual Que a muchos Integrantes De ese equipo No les han pagado Su sueldo Según La información Diciembre Con esa productora Pero ella Tiene una cláusula Que efectivamente Si un mes Atrasaban el pago El contrato Queda Anul Perfecto Y eso Ya sucedió Por lo tanto Hoy día Eva podría Estar libre De contrato Pero según Ella no alcanzó A estar tres meses No alcanzó A estar tres meses Pero al aire No hubo ni siquiera Como un mes Más o menos Pero de ese mes y medio Aunque haya sido Una semana Ella hoy día Según toda la información Que manejamos No habría recibido Ni un peso Lo cual tendría A la animadora En un estado anímico Súper bajo Porque A ver Eva Gómez Entra en este proyecto Porque cree en las personas Que estaban Al mando de este proyecto Ella tiene una historia Lamentablemente había Malos antecedentes Sí Pero ella tiene una historia Con el productor general De esta productora Una historia De la época Del diario de Eva Entonces Conocí a Teante Y por eso confió O sea Un cariño Y una confianza Y eso Tengo entendido Que es lo que tiene a Eva Más afectada En lo anímico Pero según la información Que nosotros manejamos Ella ya Se habría secado Esas lágrimas Y se habría comunicado Con sus abogados Para empezar a analizar Y tomar Qué figura legal Se puede tomar Cualquier trabajador Lo mínimo que merece Es que quien te contrate Respete Y sea responsable Y te pague Y nosotros lo conocemos bien Lamentablemente Hemos estado en el lugar Y estamos en el lugar De Eva Gómez No con la misma productora Sino con otra persona Sí Dicho esto Uno puede decir Si se sabía Que esta productora Le debía plata Supuestamente A Marilyn Pérez A Francisco Kaminsky A Camila Andrade A muchos trabajadores A muchos trabajadores Detrás de cámara De producción Porque Eva Pensó que con ella Podía ser distinto Y ahí tú entregas Un antecedente Que no manejamos Ahí tiene que ver Yo por eso les hablo De este vínculo emocional Con el productor general Eva Gómez Trabajó por años En el diario de Eva ¿Quién es? Cristiano Aguant Es un conducido productor Sí, pues de hecho Cuando él la contrata Cuando empieza este Que no sabían Quién iba a conducir Tonka, Carola de Mora Caja de Pandora Nombraron Y ellos empiezan A dar nombres Y de hecho Aguant Empezó a invitarnos A todos En el fondo Al Caja Pandora Como a hacer En vivo Casting Y él Recuerdo que Ahí vi quién era Y él dijo Que claro Él tenía una cercanía Con Eva Y lo comentó Él Antes de que Eva llegara Ellos eran amigos De la época Lo que estoy diciendo Amigos de la época Del diario de Eva Por eso Eva Gómez Confía justamente Y entra al proyecto Ojo que yo Hay muchos antecedentes Para entregar Pero me parece Que hay uno súper llamativo A mí de hecho En este minuto Me está escribiendo Una persona del equipo Voy a guardar su nombre Que perteneció A la primera etapa De Caja de Pandora Y esta persona me dice Yo le pregunto Justamente Me dice Oye Ojo que ellos están preparando Otro programa Y qué sé yo Y yo le pregunto A ti te pagaron Y esta persona me dice Que no es Eva Gómez Esta persona Me dice A mí me deben Un millón Y me dijeron Que están viendo Pedir un crédito Y buscar algún aval O sea Todavía hay gente Que trabajó En la primera etapa De Caja de Pandora Que no le han pagado No le han pagado Justamente el sueldo Ahora no tienen auspiciadores Oye Oye Pero si siguen al aire Dani En la radio La clave Están ahí Operativos Pero ¿Y qué hacen Con la plata Los auspiciadores ¿Cómo pueden estar Al aire Con todo esto Antes Lo que pasa Es que acá hay dos temas Y yo insisto Hay mucho antecedente Una cosa es justamente En la radio Que nosotros tenemos Entendido Que ellos también Tienen una deuda Con la radio Y no se entiende Claro Un problema de radio En Caja de Pandora Y lo que tú dices Dani De los auspiciadores Oye Caja de Pandora Televisión No está al aire No Está solamente Un espacio En Radio La Clave Donde Tenemos entendido Que hay una deuda Ahora A lo que yo iba Es que Yo le escribí A Cristiana Watt Ya Y esto me parece Súper llamativo Por eso lo quiero Lo quiero entregar Le digo Que a nosotros Nos llega esta información La tenemos chequeada Y él me dice Me sorprende De hecho me dice Hoy hablamos Con Eva Gómez Y de hecho me dice De hecho Estamos presentando Un proyecto nuevo Con ella a la cabeza No estoy entendiendo nada Espera Yo tampoco lo entendía Eva no sabe Que va a tener Otro proyecto Que Cuando a mí La productora Me entrega esta versión Sí Y efectivamente Le entrego este dato Al equipo Periodístico Que sígueme Que tenía toda esta información Ya Y a lo que llegamos Con todas las fuentes Es que Efectivamente Este proyecto Lo estarían presentando Pero sin La debida Autorización De Eva Gómez O sea Es un proyecto Con Eva Gómez Sin que Eva Gómez Sepa que están presentando Un proyecto con ella Es como Como en contacto Con sus abogados Para ver acciones legales Obvio Claro Porque están utilizando Su nombre O sea me imagino Que ya se baja De todo esto Porque no le han pagado Lo que Obvio Si le deben ya Tres meses ¿Qué opciones Tiene Eva Definitivamente De volver a trabajar Con esa productora Y que le paguen Lo deudado Y le paguen a futuro Ninguna ¿Quién más está en esta productora? Y espérate que después Se entera que están usando Su nombre Para seguir vendiendo El proyecto Proyecto que además Está al aire En Radio La Clave O sea no ¿Quién más está en esta productora? A ver Son Esa productora Ignacio Bustamante José Luis Briceño El actor Claro El actor de los 90 Sí No Sí El que era El que estaba De 800 Que también participaba En Caja de Pandora Por siempre O sea ellos están como Casi aprovechándose De los rostros Y dejándose las platas Para ellos No yo creo que Tenían una mala ¿Por qué? ¿Tenían oficio Cuando estaba la Eva Cuando ellos estaban al aire? A ver ¿Tenían oficiadores? Sí Tenían oficiadores También en la época De Kaminsky Tenían oficiadores Pero piensa que Muchos de Kaminsky Eran Que los habían llevado El mismo Kaminsky Ahí existía una deuda Efectivamente Con Francisco Kaminsky Recordemos que también Existía una deuda Con Kami Andrade Y ahora sabemos que Más que una deuda Lo que existe Es el no pago Absoluto De un día Trabajado de Bagome Entonces De repente Dani Claro no puede decir Tal vez cobraba muy barato Porque digámoslo Ese canal en sintonía Tampoco Tenía un alcance Muy importante Pero si están diciendo Que le deben sueldo A los camarones A los trabajadores Todos los trabajadores De tras cámara Maquilladoras Peluqueros Más encima Los rostros ¿Qué pasaban con las platas De los oficiadores? ¿Quién se dejaba Esas platas? Ese es el tema Oye mira Me están Me está escribiendo Alguien ahora Que me pide Que guarde reserva El nombre Pero les puedo decir Habrían conversado Con ella esta mañana Que es la versión Que yo entrego A la productora Porque tratamos De tener todos lados Me dicen Es absolutamente Falso O sea ma Encima están Utilizando la Eva Para poder vender El otro programa Mira Y acá tengo Otra fuente Ya No sé esto de ir en vivo Son las 19.51 minutos Sí lo hemos dicho Hoy día 19.51 Tengo otra fuente De otro Ex trabajador Ya De Caja de Pandora Que me dice Que ellos están En este minuto Coordinando En este minuto No en este minuto Exacto Pero se entiende Estamos coordinando Con el equipo Hacer una demanda Colectiva A esta persona Que me está hablando En este momento Me dice A mí me deben Un poco más De dos millones De pesos A la persona Con la que estaba Hablando anteriormente Le deben aproximadamente Un millón De pesos Justamente Una situación Que ojo acá No solo lo reporteamos Y lo que más se repetía En las personas Era como Sabéis que Eva estaba joñada Por la confianza Porque se sintió Traicionada Está anímicamente Muy achacada Pero también Porque ve que No es la única O sea Efectivamente Hay un montón De personas Yo no sé Y en este caso Eva Gómez Es una más A la fila Es básicamente Un número más Yo no sé Si el día de mañana Eva Gómez Va a querer Hacer público esto O lo va a mantener En silencio Pero a mí me parece Que este tipo de acciones Y sin tenerle Una rabia A la productora Para nada Yo lo he dicho Con esa productora Yo tuve varias reuniones Porque yo iba a ser Del trío de conductores Iniciales de caja de Pandora Imagínate Que hubiera fregado doble O sea Además Sería una Yo creo que la Eva Debería Debería Visibilizar esto Para que otras personas No caigan Con esto Pero que también hay un tema Ojo Es que hay un tema Que tienes que desembolsar plata Por abogados Que son juicios Que son lentos Tú necesitas Seguir pagando las deudas Seguir viviendo Es complejo Y además que De verdad Yo siento que Ella al haber tenido Un contacto Pero no crees tú Que tiene que visibilizar Sí Pero tú al tener Un contacto de cercanía De buena onda Igual uno dice Pucha ¿Cómo caí en esta? Y mucha gente puede decir Oye Pero si a Kaminsky Que todos sabíamos Que le debían a Marlene Pérez Todos sabíamos ¿Por qué ella va Y confía en esta gente? Bueno Porque cuando es un amigo Uno cree que con uno Quizás va a ser distinto O a lo mejor Ella no creía Toda la información Que circulaba O no sabía Y tienes mucha razón Julia Porque yo conocí a la Eva Bueno Me alojé con ella Como tres días Después estuve un ratito Con ella en el reality Y después nos juntamos afuera Y ella es una persona Muy sensible Que de verdad Cuando se trata De su círculo cercano Amistad Ella confía Pero amor Bueno Sí Mira Esta fuente cercana A Eva Gómez Que nos está viendo En este minuto Cuando son las 19.54 Mándale salud Me dice Que Eva Gómez No tenía Un conocimiento Acabado De todas las deudas Anteriores Ustedes podrán decir Como bien tú Decís Como Ah ya Pero como no No leía la prensa Ojo Que cada vez que uno Reportea con la productora La productora siempre dice Y no dudo que le hayan Dicho eso también a Eva Está todo solucionado Está todo conversado Con los trabajadores No hay tales deudas Y además Me dicen que El sueldo de Eva Se lo reservan Pero me dicen Que al Eva no estar En un trabajo estable En televisión Desde el año 2018 De hecho me dicen textual Desde el 2018 Que Eva no está En un trabajo estable Por ende Su pago Era muy por debajo Del mercado No, Vizal Nos estamos hablando Carlita De un sueldo Millonario Como uno piensa Eva Gómez No sé Ocho millones Seis millones Oye Un sueldo normal Trabajó un mes y medio Por cero pesos No, pero más allá de eso Casi tres meses Por ni uno Sea lo que sea El sueldo es plata Que ella contaba Que necesitaba No es justo Pero una amiga Me acaba escribiendo Y me dice Que efectivamente Ella me da el nombre De la persona Que también trabajó Tres meses Y que no le han pagado nada También de la época de Eva Y yo con las personas Que hablo Son de la primera época O sea, imagínate Yo también estoy hablando Con Marín Pérez En este momento Que ella también trabajó Ah, Marín Todavía le ha deudan plata Sí De hecho me está autorizando Para contarlo Solo me pagaron Una cuota De tres que habían acordado La Eva los demandó Y otros tres compañeros también Ella estuvo un año Mira Me dicen Acá esta fuente Me dice que La orden de Que no fue que ellos Se quisieron ir De la red Sino que más bien La Orden De sacarlos De pantalla Habría venido De Miami Los que trabajamos En la red Sabemos más o menos Que todo se maneja Desde allá Y que de hecho En el programa Para juntar dinero A las bandas Porque todos los días ¿Se acuerdan Que iban bandas a cantar? Sí Ellos no iban como Invitados No Dice La productora Le cobraba Estaban tan ungidos de plata Que le cobraban Hasta los grupos Que iban a tocar Al programa Por exposición Por, claro Como por Ah, ya mira Yo te voy a dar En un estelar Entonces tú vienes Y me pagas Yo te cobro tanto Por darte aire Y algo que me parece Chiquillos Más terrible Insisto Y esto lo quiero cerrar Con lo que decía antes No es una mala onda Con la productora No es una mala onda personal Pero me parece Que esto sí Hay que visibilizarlo Porque incluso Acá me hice Sé Con otras palabras Hasta los alumnos En práctica El canal El canal había tomado Perdón No sigue llegando No sigue llegando más Información Señoras Sí señores Estamos recopilando Estamos en vivo Pero antes Les quiero contar Que Clínica Adana Con más de 15 años De experiencia Cuenta con todas Las especialidades Siendo el fuerte De la clínica La implantología Sus especialistas Se encuentran inscritos En la superintendencia De salud Y están ubicados En Portugal 12 departamentos 25 A una cuadra Del metro Universidad Católica Los invito a revisar Las siguientes imágenes Muchas veces Vienen pacientes Que vienen derivados De otras clínicas Que tienen enfermedad periodontal Y nos preguntan a nosotros Si es que realmente Se pueden colocar implantes Ya que en otras clínicas Les dijeron que no se podía Para estos pacientes La verdad es que En Clínica Adana Contamos con técnicas Modernas En la cual se puede Aprovechar El hueso remanente Del paciente Evitándonos Casi en un 90% La realización De injertos óseos Lo primero Es tener una evaluación periodontal En la cual se hace Un tratamiento periodontal Previo a la extracción De estos dientes Que tienen una indicación De extracción Valga la redundancia Evitando En la mayoría de los casos Los injertos óseos Los invito a ver este caso De este paciente Que tenía enfermedad periodontal Y se realizó Implantes dentales Como vieron En este impresionante caso Recuperar tus sonrisas Es posible Agenda tu hora Con nosotros En Clínica Adana Si en septiembre Los gastos Te dejaron complicado Estoy seguro Que esta información Te va a arreglar El día Recuerda que hace algunas semanas Te contamos Del servicio 007 Donde se puede consultar De bonos vigentes Pendientes O subsidios Ahora el servicio 007 Trae una sorpresa Una ayuda propia Del 007 Que viene en auxilio De tu bolsillo Mira 007 ¿Le puedo ayudar? Hola ¿Me cuentas De la gift card Que regala El servicio 007? Claro Son beneficios Flash Que estamos implementando Por eso Quienes llamen hoy Desde su celular Y mencionen A sígueme En su llamado Participan con nosotros Por una gift card De supermercado De 50 mil pesos Así de simple Y se sortea A un minuto Exacto Llama Dice que nos Y queda listo Para ganar Nuestra gift card Por 50 mil pesos Oye Gran servicio En el 007 Estamos para responder Y ayudar Muchas gracias Se nota Ya lo sabes Llama ahora mismo Al 007 Menciona Al sígueme Y listo Para ganar Esta tremenda gift card ¡Aplausos! ¡A mí me hace 10 mil pesos! Al 007 Llama de inmediato Y por supuesto Menciona A nuestro primero Participa por esta gift card De 50 mil pesos En supermercados Gracias 007 Seguimos con nuestra exclusiva Señoras y señores Michael Rondal Resúmenos Un poco La información A la cámbita También le estaba llegando Información A todos los teléfonos La verdad es que En el corte Nos llegaron Muchos mensajes Y la verdad Es que gente Que se está sumando A toda la información Que Michael está dando Y la verdad es que Es una pena Porque son audios De gente que de verdad Le deben Mucha plata Y acá Por ejemplo Tenemos Que lo ha pasado mal Exactamente Y que no les han pagado De hecho Acá hay una persona Que nos cuenta Que le deben Dos sueldos De la última etapa Y son Dos millones y medio Cuenta también Que hicieron un canje Con una empresa De dispensadores De café Perdón Les pasaron Dos por publicidad Y cuando Los sacaron De la red Se los llevaron Hoy no No les quieren Devolver Y les están pidiendo Cuatro millones de pesos A la empresa De máquina De café La verdad Y la verdad es que Hay harta información Bien Yo también Ahora me acordé Que hay una persona No ingrata para mí Así que no la voy a nombrar Pero ella Iba a hacer publicidad Con su tienda de ropa Y le cobraban Por ir A hacer los desfiles Y mostrar su Es una lástima Porque para la gente Que se está sumando A la sintonía Estamos hablando Justamente de Eva Gómez Que hoy día Le ha dicho a sus cercanos Que se siente Ella Estafada Por esta productora Desde que salió del aire Nunca más se comunicaron Con ella Hoy día la productora Dice que está presentando Que está en muy buena onda Con Eva Porque están presentando Incluso un proyecto nuevo Con ella a la cabeza Eva Gómez Lo niega Tajantemente A sus cercanos Hay una fuente cercana Que se está comunicando Con nosotros Que dice que no se han comunicado Con Eva Que ella no tiene idea Que ya habló con abogados Que tenía contrato Hasta el 31 de diciembre Pero al No pagarlo un mes Se anula ese contrato Pero ojo Igual le tienen que pagar El sueldo Hasta el 31 de diciembre Al día de hoy No le han pagado Absolutamente nada Según todo El reporteo Que ha podido hacer El equipo de Sigueme Y algo muy curioso Que nos llegó en comerciales Porque nos empezaron A escribir muchas personas De verdad Esta fuente cercana Eva Gómez Con la que yo estaba conversando Me dice que Justamente Cuando Eva Gómez Llega a la red De parte de los ejecutivos Que quedan en la red Existió la gran inquietud De cómo le iban a pagar Recordemos que En ese momento Ya existían Los rumores De deuda a Cami Andrade Deuda a Kaminsky Un montón de situaciones Y dicen que cuando Las jefaturas de la red Le preguntaban A la productora Oye ¿Y cómo le van a pagar A Eva Gómez? ¿Para tomar el teléfono Para decirlo textual? Ellos respondían Ustedes tranquilos Porque una multinacional Externa Le paga el sueldo A Eva Gómez ¿Multinacional? Una multinacional externa O sea A ese nivel Que chiquillos Me parece que No tengo que explicarles Que jamás Ha existido Esta multinacional externa Pero es que acá Estamos hablando De gente que no estaría Viviendo en nuestro país Está viviendo en Narnia O sea En el fondo Como no te das cuenta De que llega un minuto Aunque por mala gestión O por lo que haya sido No puedes cumplir con la gente Y asumes como hombrecito Que lamentablemente Se te fue de las manos ¿En qué radio están? Para que La clave Es que ahí tú compras un espacio Sí, pero no puedes estar al aire Pagando por estar ahí Y debiéndole plata A tanta gente Mira, a mí la periodista Marilín Pérez Me cuenta más antecedentes De su caso Ella A ella desde abril Que no le pagaban Que le empezaron a no pagar Y ella renunció en julio Porque se aburrió Claramente Entonces ellos le decían A todos Que a ella la habían echado Pero yo el día que renuncié Hice un video Así que quedaron de mentirón Ahí está Ahí me dice Y no le responden a la Eva Y le da lo mismo De verle a la gente Son más de 20 personas Más o menos A las que les deben Bueno Acá yo estoy leyendo Un testimonio de una practicante Que ni siquiera Después de que terminó la práctica No le pagaron la práctica Terminó la práctica Le ofrecieron tantos mil pesos Un sueldo Para que se quedara Se quedó Y no le pagaron Y no solo no le pagaron Ni siquiera le mandaron El informe de práctica No Sí O sea Los practicantes Se los ponían de todos lados No Mira Yo tengo acá Otro dato Chiquillo Y acá empiezan a llegar De todos lados Otra persona que me dice A fines de septiembre Me escribió una persona Pidiéndome ayuda Para su prima Porque hace dos meses El productor de caja de Pandora No le pagaba su sueldo Y que la bloqueó Además Luego de decirle Que no le iba a pagar O sea Además No hay como la Y en esta persona De confío 100% No existe como la Por lo menos De dar la cara Y esta fuente Que citaba la Carlita De esta persona Que le deben Más de dos millones de pesos Me dice Yo incluso Yo tenía factura hecha Me obligaron a formar empresa Tuve que hacer una empresa nueva Para facturarles Hice la primera factura Y quedó impaga Absolutamente Es más La No tú estás ajustado También Espérame Espérame Esto De verdad Que ya es Y sabéis que Eva Yo sé Que es súper complicado Hacer las cosas públicas Y ojalá no estés viendo Porque yo creo Que tú tienes Una credibilidad tremenda Tienes un cariño Del público Tremendo Tienes un aval Profesional Tremendo Y creo que esto Tendría que salir De tu boca La fuente cercana Eva Gómez Que me sigue escribiendo Me dice No solamente Michael Es que le deban la plata a Eva El sueldo Eva hizo su factura Por lo tanto Tuvo que pagar El IVA De un sueldo Que jamás Repidió Y la entiendo tanto Porque en ese mismo canal Yo tuve que pagar La factura Es una de seis sueldos Que hasta el día No recibo Entonces Sí que acá Tiene que ir con la productora Pero en la misma situación Es indignante Y perdónenme Es indignante Cuando tú Creyendo en la gente Haces una factura Pagáis los impuestos Porque en el fondo Tenís que responder Si no te queda la embarrada Pero tenés que empezar A buscar plata De dónde sacar Y se iba De una plata Que jamás recibiste Es de verdad Es tremendo Indignante Y recordemos que la Eva Sí estuvo en un reality Pero trabajo estable Estable Lo tiene desde el 2018 Entonces Me imagino que la plata No le florecen los años La Eva Perdón Es la punta de lanza Pero hay muchos trabajadores Detrás Que gastaron en locomoción No es la única Que dependían de ese sueldo Entonces Y que a lo mejor No son sujetos de crédito Como si lo es la Eva Entonces me parece Que en la vida Hay que ser correcto Porque todo esto se devuelve Todo 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 Entonces Me parece que Si no son capaces de cumplir Bueno Una vez por todas Puedan empezar a llegar a acuerdos Y pagando a poco Pero con honestidad Y dando la cara Que es lo mínimo Que se merecen los trabajadores Y se va a dar el programa Si tú quieres Efectivamente Hacer esto público Cuentas con nuestras pantallas Por supuesto Nuestro programa A tu disposición Y te vamos Seguimos avanzando Porque les quiero contar Que hay gente Que está postulando Que Karen Duggenweiler Sea Sola La animadora Del festival De Sola Que no necesita Ningún acompañante Que no necesita Ni a Rajaranea Ni a Julián Eze Ni a Martín Cárcamo Ni a Antonio Banderas Que Chayán A nadie A nadie A nadie A nadie A nadie ¿Qué piensa usted? Podrá o no podrá Lo analizamos a la vuelta A esta pausa Yo igual estaría Oye estoy tan feliz Camilla ¿Te enteraste de la campaña De Íntime para este mes? No Pero por favor Cuéntame De que se trata Es una iniciativa hermosa Que se llama Eres más valiente Al comprar en Íntime Vas a estar apoyando Pacientes oncológicos Mira Eso suena genial Oye ¿Y cómo ayuda exactamente? Mira Con cada compra Contribuyes A cirugías De simetrización mamaria Y estudios genéticos Para quienes están Enfrentando el cáncer Es una manera De hacer la diferencia En la vida De muchas mujeres Me encanta Que Íntime Se involucre En algo tan significativo Totalmente Y también es un buen momento Para recordar La importancia De hacerse los exámenes De detección La prevención Es clave ¿Sabes qué? Tienes razón Además de apoyar A otras mujeres Debemos cuidar De nosotras mismas Así es Apoyemos la causa Con nuestras compras Y difundamos El mensaje De la prevención Y sí No olviden Seguir a Arroba Íntime Chile En Instagram Para más información Actualizaciones Y detalles Sobre los eventos Juntas Podemos hacer Una gran diferencia Con el doble pack Premium de BTR Descubre nuevas emociones Porque tienes incluido Disney Plus Sin costo adicional Para que disfrutes El estreno De la película Más vista del año Intensamente 2 Contrata el doble pack Premium de BTR Por solo 30.990 pesos mensuales Por 6 meses Y no te pierdas Este increíble estreno BTR Nunca dejes De descubrir Gracias BTR Por estar con nosotros Seguimos avanzando Querida Carla Y se está postulando La idea Que viene hace algún tiempo Sonando Pero ahora Como todavía no sabemos Quién podría acompañar A Karen En la Quinta Vergara De que ella pudiese Quizás tal vez A lo mejor Animar sola Hacerlo sola ¿Ustedes qué creen? Necesita Karen Dovenbaile A un animador A un compañero Tanto que se lo han preguntado Si es Julián Si es Martín Lo vamos a discutir Aquí Pero vamos a estar Tanto Para mí Karen No necesita un coánimo Yo digo Que la pongan sola Así como escuchó Francisca García Guidovri Y Cecilia Boloco Fueron enfáticas En señalar Que Karen Dovenbaile No necesita Un acompañante Para animar El Festival De Viña 2025 Y es que Las musas De la televisión Confían plenamente En la experiencia De Dovenbaile Para subirse Al escenario De la Quinta Vergara Para mí Karen No necesita Un coánimo Ella lo puede hacer Sola perfectamente bien Entiendo Que los retimores De que Tengo problemas De salud O No hay madera Aquí para tocar Pero Ojalá no le pase algo Pero yo creo Que Karen puede sola Pero yo creo Que Karen puede sola Y es que Tan enigmático Ha sido por estos días La revelación Del animador Que varios rostros Del espectáculo Han propuesto Que pise el escenario Sin la necesidad De una compañía masculina Pese a que varios nombres Suenan fuerte Uno en especial Es el favorito De Frank Gaciago y Dobro Para animar El festival De la canción De Viña del Mar Pero la ex De Julio César Rodríguez No ha sido la única Que se ha pronunciado Con respecto Al posible animador Que acompañaría A Karen En Viña 2025 Es más Nuestra indiscutible Reina de belleza Cecilia Boloco También opinó Sobre la posibilidad De que Dogenweiler Domina al monstruo sola Es tan inteligente Es tan rápida Es tan divertida Se va a comer La Quinta Vergara Se la va a comer Lo va a ser extraordinario Yo digo Que la pongan sola Que la pongan sola Es encantadora Es divertida Es profesional Y tiene un carácter Tan dócil Es tan inteligente Es tan rápida Es tan divertida Sin duda Los elogios Hacia la animadora De Viña 2025 Han sido numerosos Y las propuestas De que anime Sin ninguna compañía Han ido en aumento Al igual que las especulaciones Sobre su posible Flamante acompañante Pero solo a cuatro meses De que comience El festival latinoamericano Más importante Mega se ha encargado Que todos los detalles Sean un misterio Y hasta ahora Solo está La animadora confirmada Que Mega tiene muy guardado Varios siluetos Que Mega tiene muy guardado Varios siluetos Y hay como un hermetín Montando al festival de Viña Y ni siquiera yo Que firmé por el Mega Y que me Me dieron La carga de hacer El área de intervención Ni siquiera yo sé Es como un búnker Claro No puede entrar ahí Pero que piensa usted Habrá estado dentro De las posibilidades de Mega Que Karen haya animado sola Cuando por fin sabremos El nombre del enigmático animador Del festival de Viña del Mar 2025 ¿Es Karen Dogenweiler Una animadora todoterreno Que puede dominar al monstruo Si la compañía masculina Lo comentamos todo esto y más En Sígueme ¿Es Karen Dogenweiler? La Fran dice Ni ella La llevaron para esa área Ha tenido acceso a la información Carla Es como un búnker Dicen ahí En Mega Que tienen sorpresas Pero yo creo que Todavía estamos de acuerdo Con lo que dice Tanto Cecilia Oloco Como la Fran En el fondo La Karen Tiene todas las capacidades Para hacerlo sola ¿Cierto? Que es simpatia Divertida Que se maneja Que es profesional Y todo Pero cuando nosotros Conversábamos del tema De la pareja En el festival de Viña También hablábamos De que Cosa que yo no la tenía Como Que es el tema Que pasa cuando Si uno se enferma O si queda Lo típico que pasa En el festival Afónico Eso es lo que De hecho le pasaba Todos los últimos años Antonio Modano Y se le pasaba Que tenía problemas Yo por eso decía Que se necesita Un acompañante Pero todos sabemos Que Karen se la puede Con eso Con el monstruo Y con todo más Sola O sea en el fondo Se necesita por logística Más no por talento Porque el talento Es indiscutido El talento De la gente Que trabaja en Mega Es indiscutido Daniela No voy a partir Ahora Perdona Históricamente Ya Tirándole Históricamente ¿Por qué ponían Un acompañante Para Antonio Modano Por lo mismo También Porque Antonio Manejaba al público Del derecho Pero de verdad Los últimos años Que lo animó Tuvo problemas O de mentalitis Porque los cambios De temperatura Y el frío Que hace la vinta Vergara Es nefasto Es de que ver con logística Y yo creo Y también le pondría Otro punto Porque me parece Que en situaciones Como por ejemplo El que se dio Con Andrea Bocelli En el festival De este año El tener a dos personas Manejando al público Manejando entre comillas Pero que por lo menos En esos espacios Que tienes que rellenar Es mucho más fácil Rellenar entre dos Interactuar con tu partner Que tratar de Que uno solo Interactuando con el público Uno sabe que En públicos masivos Cuando el público Está con rabia O sea ponerse a interactuar Es imposible Hasta ahí No puedes jugar Entonces me parece Que si es bonito La imagen de dos Podemos entrar a discutir Si tiene que ser Lo clásico de hombre y mujer O podrían ser dos mujeres O lo que dijimos muchas veces Karen con distintos hombres Cada noche Yo creo que todo eso Es discutible Pero un poco Para el mundo televisivo Y para la logística Tener dos es necesario ¿Cami? No, yo pienso que también O sea apelando A que estamos acostumbrados A que la impronta del festival Siempre es una pareja Generalmente un hombre Y una mujer Pero en este caso Si es que quieren proponer A dos mujeres Sería maravilloso Pero sí Porque es lindo El bandejeo que se da Como el juego El coqueteo Que también eso Aporta mucho a la pantalla Y a nosotros Los televidentes Nos encanta Yo solo espero Que este año Sea un festival De verdad Este es difícil O sea el 25 Pero si ustedes saben Que yo tengo Esta nueva vez Te estaba molestando Y dice Déjenmela en paz Que vino de esa brigada Para arriba Pero para abajo Con la panty blanca Con la panty blanca Porque hace frío Y tengo Sí Ya Si la estoy protegiendo A mí Muchas gracias compañero Que sea un festival Porque yo fui No sé si el año pasado O antepasado Y la verdad Que era para mí Un programa de televisión ¿Cómo? No entiendo No era Fui cuando era muy chica Con mis papás Y que era Un festival de verdad Así como Con mi querido Sergio Que no está hoy día presente Hemos ido al de Longaví Igual Dale con Tolga Corazón coreano A Longaví Corazón coreano Bueno Igual Y me pasó Que fui hace dos años Que llevé a mis niñitas Que el papá les regaló Unas entradas Que él estaba No sé De jurado No tengo idea Que estaba haciendo No de jurado No sé Ay Estaba ahí súper Animado Que lo acompañaste El primer día Y le grabaste Toda su animación No estoy hablando No Está hablando de viña De viña No sé qué estaba haciendo Ah de viña No Pero estaba trabajando No pero estaba en TVN No sé qué estaba haciendo Y yo gentilmente Accedí a acompañar A mis hijas Y te lo juro Que era un programa De televisión Era como Ya apagué las luces Comerciales Y Se perdió la esencia Del festival Y ojalá O vuelva En 2025 A ver yo creo que vamos A seguir hablando de esto Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Después de los comerciales A propósito comerciales Pues vamos No te pierdas Descubre Honor 200 Y lleva tus retratos A un nivel Profesional Gracias a sus exclusivos Lentes Y sensores Sony Y a la inteligencia artificial La cámara de Honor 200 Captura luces y sombras Con calidad Insuperable Honor 200 Encuéntralo En las principales Tiendas De nuestro país Descubre El nuevo Honor 200 Porque te va A fascinar Realmente Seguimos hablando Respecto al festival De viñas y carnes En baile Debería o no Animar Sola Necesita Necesita Un acompañante Ya le hemos hablado Yo creo que no lo necesita Pero en el paquete Tendremos de tema Cuando suelta Venga con cuenta Sí Necesita Pero nosotros Públicos Sí Pero yo considero Que la verdad Es que me parece Que deben ser Una pareja Yo un trigo Que usen el festival Yo un trigo Pero amigos No, pero Es sobre el escenario Estamos todavía Ni con dos mujeres Ni con dos hombres No ¿Sabes por qué Dos mujeres no? Con los vestidos Compitirían No Ella no La prensa Nosotros La gente mala Con nosotros Y aparte Que eso Darla O decir Analizar Quien se ve mejor Quien se ve peor No estamos pa' Tiene una competencia Constante Desde el look Cómo se peinaron Cómo se peinaron Y son esos vestidos Como de princesa gigante Serían como a un metro No hay que lata Oye amiga Yo voy con rojo Ah que yo tenía uno rojo Pero ya bueno No cambio El verde Ay No Lo más entretenido Yo creo que es ver A la mujer Porque a mí me encanta Ver todos los accesorios El color de la uña El maquillaje El peinado El lado El vestido No imagínate Una de verdad No De verdad Y aunque trataran Naturalmente una Va a resaltar Más que la otra ¿Y si las visten iguales? No Ay Ay Mi amigo Es que no pade nada De todas A mí me encantaría Hola ¿Ideas? Sí No Porque aparte Michael No ideas Pelos ¿Saben que Michael Los cuerpos son todos distintos A algunos les queda bien una cosa A otra O tendría que ser alguien como muy similar A la Karen ¿Se acuerdan que Mega cuando anunció la Karen Dijo que acorde a los tiempos y a la modernidad Vamos a anunciar primero a la animadora La 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 Bueno puede ser Que se acerque Pero eso era porque no tenía la animadora Mentira Eso era porque de verdad Lo querían hacer así Y ella lo sabe Así que no ¿Y si la Dani sabe que era el animador de viña? ¿Por qué estamos especulando? Porque ella es leal a su fuente ¿Querés que lo diga? A mí me encantaría Amiga no apuestes Porque a todo esto Me escribieron para contarme de Shakira Y me dijeron ¿Me hablaron de Shakira? Shakira, Shakira Y me dijeron que La Dani tendría que estar desembolsando 500 lucas ¿Tengo otro mensaje que me lo mandó? No, no Si yo te creo en lo que me dijeron a mí No estoy entrando en la apuesta No estoy entrando en la apuesta No estoy entrando en la apuesta No, encima de allí Se quita bono sola Porque dijo que ella tenía una amiga Y que le habían preguntado por la casa Sí, pero no La casa acá no tenía nada que ver al final Y no No era para la chatira No, no era para la chatira Bueno, no me distrazo Shakira Y bailo yo A ver O sea que el mensaje A ver Pero ya viene si yo No, no, no Leilo like Un leilo, no, leilo like Bueno, me dijeron un mensaje Que no venía Al Instagram No, no, no Yo una fuente que conozco Daniela, anda juntando plata por si acaso No necesito juntar Bueno, anda rompiendo el chanchito Te lo vas a partir A ver, mándale tu cuenta Te lo vas a partir Te pasa, gorda Te pasa una zapatilla Está ahí para acá Te pasa la otra Te da todo puesta Es verdad Es verdad El cash Pero me la pasai a mí Yo la revendo Y le pago Y le pago a ellos Que no está ganando El amigo que está muy segura Es que voy a salir arrancando No debes pagar nada No, no Me voy a hacer un Le voy a copiar Le voy a copiar ¿Cómo se llama? A caja de bando No, no, no No, no No, no Sí, hay mucha gente Que lo está pasando mal Y nos siguen llegando Más comentarios Y volvamos al tema de Karen ¿Qué hacemos finalmente? O sea, nosotros no tenemos que hacer nada Ya está definido Lo escuchamos en voz de Daniel Merino Ya está definido el hombre Hay un cronograma justamente Pero sí es importante Yo creo hablar de estos temas Para que la gente entienda Que tampoco es como que no se confía En el talento de Karen En lo absoluto Es por un tema de logística Que tienen que tener A una dupla Sobre el escenario Yo el trío No lo descarto No ¿Pero y qué va a ser el tercero? A mí no me gusta el trío ¿Qué va a ser? No, pero ¿sabes qué? Es una cosa como obvia De ser humano Ya, o sea, a la Karen Le duele la guardia ¿Va al baño? Va Le da pastillas Es una cosa obvia Amiga, nadie ha dejado De subirse a la quinta de gana Por un dolor de guato No La Giza acaba de ir al baño No, pero ¿Qué pasa de sacarla a mí? O sea, espérate Cuando le dio a Carlita La Giza en el comercial es fuego Sí, pues Carlita, yo creo que la Karen Lo mínimo va a ser el dolor de guato ¿No es tu primera vez? ¡Ay! ¿A ti se dolió en la guata? ¿En tu primera vez? ¿En mi primera vez? ¿Me dolió todo claramente? ¡Oh! Pobre de guato No, necesita alguien Tiene que haber una pareja Y la va a ver Ahora no está Lo que pasa es que lo que diga ¿Cómo quién la va a ver? La pareja La va a ver Ah, yo entendí La va a ver Lo que pasa es que lo que diga Cecilia hace noticias No hay bien que la Fran No puede ser sola Ya Ahora otro Nosotros tenemos a la Fran acá Pero la Fran antes Ya había postulado a Karen sola A Karen solo lo dijo la Fran Sino también Voloco Cecilia Cuando Voloco Cecilia dice algo Nosotros ¿Qué hacemos? Corremos Mira ¿Qué te parece Que Karen de Guimbali fuera Maravilloso 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 Es otra mujer que admiro mucho A ti te admiro Por tu naturalidad Por tu carrera Por lo trabajadora que eres A la Karen la conozco toda la vida Si estamos en la televisión ¿Cuántos años estuve yo en la televisión? Ella sigue Tiene una carrera Intachable Es encantadora Es divertida Es profesional Y tiene un carácter tan dócil Es tan inteligente Es tan rápida Es tan divertida Se va a comer la Quinta Vergara Se la va a comer Lo va a hacer extraordinario Y yo digo Que la pongan sola Hoy estoy hablando muy rápido Estoy muy acelerada Me tomé como 50 cafés Pero me tuve que levantar muy temprano Me cuéntate lo mismo De la Ceci, porfa ¿Quién podría ser para ti El nuevo animador de Viña? ¿Quién te gustaría? No, pero la Karen sola Me gustaría a mí Pero si no es sola Pues es ¿Pero por qué no? Porque se supone Que es un hombre y una mujer Igual me encanta Que esté sola en este momento Y que no sea al revés De que siempre andaba buscando a la mujer Y ahora somos bacán Andaban, sí Pues partían con el hombre Yo encuentro que lo haría estupendo Sí, y sería increíble No, estupendo Cecilia, esto Cecilia, tranquila Vamos Cuando Cecilia te propone De un escenario que conoce Y se maneja perfecto Como es la Quinta Vergara Por and web Igual no se quiso mojar Y decir un hombre No, porque Es que sabéis por qué Porque la Cecilia es amiga Martín y Juliana ¿Viste? Entonces ¿Cómo es amiga Y el Rafa? ¿Cómo lo saquemos del todo? No ¿El Rafa no está en la misma? No La Cecilia Lo dijo antes Sus amigos de la televisión Karen Dogenbailer Juliana Selvain Y Martín Cárcamo Y muchos más Pero son los tres Le preguntaron ¿Le darías un consejo? No sé si esa parte la pusimos Pero le darías un consejo Y Karen O sea, Karen Y la Cecilia dice Jamás Yo le pediría un consejo ¿Cachai? Es como la diferencia Que hace ¿Te acuerdas? Cuando le fueron a preguntar A Carola de Mora No, a la Carola La habló en un poco O sea, la habló En la radio De hecho, la habló Sin que le preguntara ¿Ustedes han puesto a pensar Que Karen llevó a Mega Porque se fue Diana? Karen llevó a Mega Porque se fue Diana Se fue Diana El matinal Sí Y Diana, ¿qué pensará Que si hubiese seguido ahí Podría haber sido Sería la animadora de vino? La animadora de vino Claramente hubiera sido ella Es súper buena El nexo que hace La Gisela Sin duda que Diana Sería la animadora Pero sabes que yo siento Que la Diana ¿Estará arrepentida? No Ya está No, porque la Diana No lo pasó bien en Mega Y no tiene que ver Con los equipos Tiene que ver con lo que vivió Piensa que la Diana Llegó a Mega A un matinal de entretención Hacer entretención Y viene estallido social Viene COVID Pandemia Encerrados Y no se adaptó Noticias No hizo nada O sea, ella de verdad No lo pasó Del todo bien en Mega Y ahora lo está pasando De ver No, ¿sabes qué? Eso yo te puedo decir El otro día El otro día con la Diana Yo le conté lo que andaban rumoreando Le dije Oye, Diana ¿Cártate la cuestión? Oye, a la Carlita Valera Con la Gisela No, no, no Y de verdad Te lo digo Nos matamos de la risa De partida Porque la Diana Es imposible Que se encuentre Con un rostro La Diana llega A las 8 de la noche Al canal Y sale a las 2 de la mañana Cuando no hay nadie Es verdad Es indiscutible Que el gran hermano No le ha ido tan bien Como el primero Pero yo creo Que eso mismo Eso mismo A la Diana Le ha entregado Una libertad Que disfruta más Está más punzante En las preguntas ¿Cachai? Puede jugar más O sea, si tú me decís Hay visto con mala cara A la Diana Te lo juro Que no Nos hemos matado La risa Y los que conocemos A la Diana Sabemos que la Diana No se complica la vida Más allá Que sea por alguna Gravedad familiar Ella disfruta la pega Yo asistí a un matrimonio El fin de semana ¿Y con quién fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Con quién fue Gisela Al matrimonio? ¿Y quién le dijo Gisela A la vuelta De esta pausa? 4 minutos Faltan Para las 21 horas Y estamos discutiendo No, Krishna Concéntrate Ya pasamos El tema del viña Krishna No, pero es que empezamos a hablar de Diana En viña Está bien Eso De Diana En viña Y justo caímos En que Alguien de este grupo Se la topó En un fin de semana En un matrimonio Y la pregunta fue ¿Usted fue al matrimonio con quién? No, no, no La pregunta no es esa La pregunta es ¿Quién te invitó Que fuera su acompañante En ese matrimonio? Daniela, yo fui sola Al matrimonio Que me encontré Con personas allá Es totalmente Gisela ¿No te invitaron a ti? ¿Tú fuiste acompañante? Fui invitada Cuéntanos más de esa mentira Gisela ¿Te puedo mostrar la invitación? Porque obvio que te la mandaron Porque te la rendí Al contrario Tú orgullosa Deberías contar Quién te invitó ¿Por qué? Primero voy a contar Que me impresionó Aún estás en el corazón De ese hombre Que todavía se case la gente Aparte de eso Me impresionó El amor Y cómo se trata La Diana con Cristiano Ay, son valles Pero lo que amistaba Dice Y tú miras Y para el lado Dices Yo también quiero que me trate No, porque él La abrazaba todo el rato Le hacía cariño Ella iba al baño La esperaba afuera Así Muy tierno Bailaba Chichaban Se reían juntos No, una pareja maravillosa ¿Y la viste triste? Jamás Jamás ¿Quién me invitó a ese matrimonio? Cuéntale a la señora ¿Qué quiere saber? ¿A quién me invitó a ese matrimonio? ¿De quién era el matrimonio Era de famosos? Estaba Ah ¿Quién? Estaba Rafael Olalra Con la luz Y la vid ¿Ya? ¿Ya? ¡Ja, ja! ¿Sabes por dónde lo vi? Estaba Eh Invitaron a Jan Boseyur Con la señora Pero no fue Ah, pero es un matrimonio Del mundo del deporte Sí, obvio Ah, entonces ya sabemos ¿Con qué fue? No sé qué conclusiones Apresuradas En Can San se animó Un programa de deporte Deporte Obvio Eh, Olalra Programa de deporte Marcelo Bartichuto Estaba Ah, lo hago Barty, lo amo En SM ¿Y Jorge fue? Y SPI No, no fue Y SPI Ay, lo rígamos ¿Y Mauricio estaba? Estaba Sí ¿Te lo tomaste? Justo estaba sentado en lo mío No te escribo De verdad Básicamente ¿Puedo decirte algo? ¿Y le dieron el mismo recuerdo a los dos? No, él no le dio No recuerdo Voy a decirte algo Yo le pido a Diosito Todos los días Que de allí se la vuelva Realmente conmigo Ay, pídele que sea feliz Nada más Conmigo No, no, de verdad Yo te voy a decir algo Dios Que falta de respeto No, me río Porque es como el todo Yo la veo, la veo Yo la quiero Antes veo Señor Padrillo Que te haya escuchado Te ruego Diosito Que la hiciste Por favor No Te río una cosa Es que yo Tengo una mujer enamorada Que ha estado enamorada Desde niñita De niñita O su primer amor Del mismo Es verdad Y me siento Es mi primer Nunca buscaré otro No, nunca se me ha apurado Desde el momento Son las nueve Son las nueve Son las nueve Es que son las nueve Coreano No, te pasa Son las nueve No tenemos que ir Esta es Es padre alegrosa Tiene que darme las nueve Porque le tengo la pastilla Hacenle una hermosa Coneja y una hermosa Algo que decirle A una persona Que te está viendo en la casa Porque está cambiándolo Para ver el partido En este momento Un besito Un beso Vamos Chile Chao